Con gusto, presidente. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 80 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, presidente. Se abre la sesión del martes 22 de octubre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión ordinaria del miércoles 16 y el acta de la sesión solemne del jueves 17, ambas de octubre de 2024, se encuentran publicadas en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si se aprueban. Con gusto, presidente. Consulte a la Asamblea en Votación Económica si se aprueban las actas referidas. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada las actas, presidente. Aprobada el acta de la sesión ordinaria del miércoles 16, al igual que el acta de la sesión solemne del jueves 17, ambas de octubre de 2024. Continúe la Secretaría. Se recibieron comunicaciones de las Comisiones de Asuntos Migratorios y Economía con las que informan que ha quedado formalmente instaladas. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Se recibió una comunicación suscrita por el senador Aníbal Osto Ortega del Grupo Parlamentario de Morena con la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 18 de octubre del año en curso. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a las secretarías generales y a su suplente, el senador Carlos Enrique Martínez Saqué. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el que nos hace llegar el informe final de la evaluación de impacto del programa de fertilizantes, el formato de aspectos relevantes de la evaluación y el documento de posición institucional. Remítase a la Comisión de Bienestar. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el que nos envía su informe anual de actividades 2023. Remítase a la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que hace llegar un exhorto al Congreso de la Unión para que expida la Ley para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 122, apartado C, constitucional, así como para establecer los mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Regional y antes de que continúe la Secretaría Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarre. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto. Continúe la Secretaría. Se recibieron oficios de los siguientes congresos estatales. De Michoacán de Ocampo, con el que informa de la elección de la mesa directiva que fungirá del 15 de septiembre de 2024 al 14 de junio de 2025 correspondiente a la 76ª legislatura. De Oaxaca, con el que informa de la instalación de la Diputación Permanente para el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. De Querétaro, con el que informa que ha quedado formalmente instalada la 61ª legislatura, así como la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo de ejercicio constitucional. De Tabasco, con el que informa de la elección de la mesa directiva, de la apertura del primer periodo ordinario de la constitución de sus fracciones parlamentarias y de la constitución de la Junta de Coordinación Política, correspondientes al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. La Asamblea ha quedado enterada de la información de los congresos de los estados. Vamos a pasar al apartado de las efemérides. El día de hoy conmemoramos el 210 aniversario, 210 años del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocida como constitución de Apatzingán, que fue la primera redactada en México y fue promulgada por el Congreso de Lanáhuac, un día como hoy, pero en 1814. En este tenor, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a este hecho. Tiene la palabra la senadora Tabita Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos. Muy bien, esperamos un momento. Tiene el uso de la palabra la senadora Tabita Ortiz Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias. Con su permiso, mesa directiva. Aquel 22 de octubre de 1814, los insurgentes de la época, encabezados por grandes líderes como José María Morelos, plantaron una semilla de esperanza en un México que apenas comenzaba a forjar su identidad. La Constitución de Apatzingán es un testamento de la valentía de nuestros antepasados y un faro que sigue iluminando el camino hacia una nación más justa, libre y soberana. Inspirada en los ideales de libertad, igualdad y justicia, dicha Constitución se convirtió en el primer intento de darle estructura a los sueños de un pueblo que buscaba su emancipación del yugo colonial. A pesar de las adversidades y las circunstancias que enfrentaron los hombres y mujeres que impulsaron esta Constitución, demostraron que cuando un pueblo se une por la justicia, no hay barreras que puedan contener su voluntad. Este documento, precursor de los derechos y libertades que hoy gozamos, reconocido por primera vez, reconoció por primera vez la soberanía del pueblo, la división de poderes y lo más importante, nos recordaba que el Estado debe estar al servicio de la gente, no al revés. La Constitución de Patzingán nos legó un principio innegociable, el equilibrio de poderes. Hoy, cuando la división de poderes está siendo atacada por decisiones unilaterales que concentran más poder en el Ejecutivo, debemos preguntarnos si estamos siendo fieles al legado de Morelos, de los insurgentes y de todos aquellos que lucharon y murieron por una patria libre, soberana y de instituciones sólidas. La justicia no puede responder a caprichos, la justicia no puede ser rehén de quienes buscan perpetuar su poder. Si permitimos que la independencia judicial sea sacrificada en el altar de la conveniencia política, no sólo traicionamos los ideales de nuestros fundadores, sino que también condenamos a México a retroceder décadas en su proceso democrático. Hoy, en este aniversario de la Constitución de Patzingán, rendimos homenaje a los ideales de libertad y de justicia que nos dieron forma como nación. Pero también tenemos la responsabilidad de denunciar cuando estos mismos ideales están en peligro. La justicia debe ser libre, imparcial y al servicio del pueblo, no al servicio del poder. A lo largo de 210 años hemos caminado por una senda accidentada, hemos tenido avances y retrocesos, victorias y desafíos. Pero lo que nos ha mantenido firmes es nuestra convicción de que los principios de libertad y justicia deben prevalecer por encima de todo. Hoy debemos mirar hacia el pasado, no sólo para conmemorar lo que fuimos capaces de lograr, sino también para inspirarnos y seguir perfeccionando nuestra democracia, nuestra justicia y nuestro compromiso con el bienestar de todos y todas las mexicanas. La Constitución de Patzingán fue y sigue siendo un recordatorio de que México está destinado a ser una nación de leyes, de derechos y de oportunidades. Un país donde cada persona, sin importar su origen y condición, tenga la posibilidad de vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. Hoy, más que nunca, recordemos la valentía de quienes nos antecedieron y reconozcamos que la lucha por un México más justo no ha terminado. Que cada uno de nosotros tiene el deber de ser un constructor del país que soñamos nosotros y un país donde el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social sean las piedras angulares de nuestra convivencia. Hoy, frente a las reformas que amenazan la independencia entre poderes, no podemos quedarnos callados ni calladas, no podemos permitir que lo que tanto nos costó construir se derrumbe ante nuestros ojos. Porque hoy, al igual que hace más de dos siglos, defender la República, sus ideales y valores son innegociables. En este día, reafirmemos nuestro compromiso con esos principios. Recordemos que el futuro de México se construye todos los días y que, tal como lo vislumbraron los padres de la Constitución de Apatzingán, nuestro destino está en nuestras manos. Por un México más fuerte, más justo y más unido. Muchas gracias. Gracias, senadora Ortiz Hernández. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora J. Colpolewski-Wurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. El 22 de octubre de 1814 marca un momento clave en nuestra historia. En Apatzingán, Michoacán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apatzingán, elaborada en plena guerra de independencia. Esta constitución fue un intento pionero de establecer un marco legal y político para la organización de la nación bajo los principios de soberanía popular, derechos individuales y división de poderes. La Constitución de Apatzingán representó un paso crucial en la lucha por la independencia de lo que entonces era la Nueva España, sentando las bases para lo que más tarde sería el Estado mexicano. Aunque la Constitución de Apatzingán no llegó a entrar en vigor, su relevancia histórica es innegable. En ella se plasmaron muchos de los ideales progresistas de su tiempo, inspiradas en las constituciones francesas de finales del siglo XVIII, la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Massachusetts de 1780. La redacción de este documento corrió a cargo nada más y nada menos que de líderes como José María Morelos, de Ignacio López Rayón, de Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo, quienes a pesar de las adversidades lograron establecer fundamentos para la naciente nación mexicana. El contexto en el que surge la Constitución es vital para entender su importancia. Después del inicio de la lucha insurgente de 1810, las tropas realistas lograron importantes victorias que culminaron con la captura y ejecución de líderes iniciales como Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. Fue entonces cuando José María Morelos tomó las riendas del movimiento independentista, buscando dotarlo de un orden legal que legitimara su causa. Así nació la Constitución de Apatzingán, que recogió principios como la soberanía del pueblo, la igualdad ante la ley y la justicia social. Este texto no sólo proclama la independencia absoluta de España, sino que establece un gobierno republicano con la división de poderes como uno de sus pilares fundamentales. También reconocía derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la igualdad, la seguridad, buscando proteger a los más desfavorecidos y tratando de acabar con el sistema de castas y de esclavitud. La Constitución de Apatzingán fue reflejo de las aspiraciones de los insurgentes, crear un Estado nuevo basado en la justicia y la igualdad social. Aunque nunca pudo aplicarse, debido a las difíciles circunstancias de la guerra, este documento fue una fuente de inspiración para la posterior Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La Constitución de Apatzingán influyó en el pensamiento político mexicano al establecer que cualquier movimiento independentista o revolución debía acompañarse de un documento fundamental que mostrará al pueblo cuál era el proyecto de la nación que se buscaba crear. En 2010, a 2010 años de su promulgación, es necesario recordar que la Constitución de Apatzingán es mucho más que un documento histórico, es un símbolo de la lucha de la libertad y la justicia. Sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad y nos acuerdan la importancia de construir una sociedad más justa y más equitativa y de seguir enalteciendo lo que se estableció en el artículo 5, la soberanía reside originalmente en el pueblo. Y yo quiero recordarles y decirles que cuando Morelos se acercó a Hidalgo para preguntarle cuál era su tarea, él rápidamente le dijo vete al sur. Y eso me recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre nos decía recuerden lo que Hidalgo le dijo a Morelos, vete al sur y sólo hay que hacer lo que nos toca hacer a cada uno para seguir honrando estas causas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Polemsky. Tiene la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, quien intervendrá a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, público mexicano que nos sigue a través de la transmisión del Congreso, compañeros de la prensa. La Constitución es la columna vertebral de las naciones, entroniza los ideales y libertades de un pueblo que, mediante un pacto social, instituye principios y derechos que garantizan su derecho armónico y democrático. México, al ser una nación surgida de la lucha por sus libertades, cuenta con esquemas históricos como la Carta Magna o la Constitución de Apatzingán de 1814, la cual es el primer antecedente del ordenamiento y organización social, el cual representó un impulso en la lucha de independencia para la consolidación del Estado de Derecho y la formación de poderes, ideas impulsadas por el generalísimo José María Morelos y Pavón. Esta Constitución es la génesis del constitucionalismo nacional e hispanoamericano. Si bien no entró en vigor, dejó un legado funcional sobre las necesidades y exigencias sociales de esa época, haciendo hincapié de la necesidad de un cambio de gobierno buscado que ya planteaba la soberanía popular, la igualdad, las libertades individuales y la felicidad como fin último de las leyes. La Constitución de Apatzingán contiene ideas revolucionarias de visionarios mexicanos que buscaban cambios con bases políticas e ideológicas, mediante lucha revolucionaria para transitar a una nueva nación con división de poderes para erradicar la invasión extranjera. Lo plasmado en la norma fundante deriva de las exigencias sociales, tal y como acontece en estos momentos de transformación, donde es el pueblo quien impulsa las reformas de manera colectiva, por la inconformidad del gobierno y por la falta de acercamiento a las comunidades más necesitadas. Si bien hemos transitado en diversos cambios constitucionales, en diversas épocas de la historia de México, hoy continuamos buscando el equilibrio de poderes, el respeto de la soberanía popular, la igualdad ante la ley y el respeto a las libertades. En esta cuarta transformación estamos en una etapa de cambios a nivel estructural en los diversos poderes de la Unión, desde el tema paritario, protección de los grupos vulnerables, el respeto de las mujeres, el trato igualitario, hasta la renovación de un poder judicial mediante el voto popular. El pasado 2 de junio, la ciudadanía aclamó modificaciones trascendentales para que las niñas, niños, mujeres y hombres vivan en armonía de conformidad con las nuevas reglas que contendrá nuestra Constitución. Esta cuarta transformación se ocupa de los que menos tienen, con temas sociales, laborales y económicos. Hoy, como nunca, estamos en constante cambio para el bienestar del pueblo y para el avance de nuestro país, con una revolución de reformas que se verán reflejadas en el acontecer social de nuestra nación. Compañeras y compañeros legisladores, quiero pedirles por un momento que imaginen ese 1814 con el Congreso de Anáhuac huyendo de las tropas de Calleja, con el general José María Morelos y Pavón, instruyendo a Carlos María de Bustamante, a Quintana Roo y además expertos en materia jurídica de aquella época, la redacción de este que es el primer ordenamiento jurídico de nuestro México. Este ordenamiento que se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Sin duda, hoy estamos viviendo tiempos novedosos, tiempos que nosotros llamamos refundacionales o de la Cuarta Transformación, donde la Constitución mexicana, como documento vivo, está siendo adecuado a la actual realidad nacional. Hoy, más que nunca, compañeras y compañeros senadores, es momento de que hablemos de la Constitución de Apatzingán, de que hablemos de la Constitución del 24, que hablemos de la Constitución del 57, que hablemos de la Constitución del 17, para que podamos llegar al ordenamiento jurídico que las mexicanas y los mexicanos merecen, una Constitución que en verdad refleje el ideal de paz, de justicia y de humanismo mexicano que el pueblo de México está demandando. Por la lucha de nuestro pueblo, quienes creemos en una nueva forma de gobernar, continuaremos reformando nuestra ley fundamental y la legislación secundaria para consolidar el nuevo proyecto de nación. Es cuanto, presidente. Que viva la Cuarta Transformación y que viva el humanismo mexicano. Muchas gracias. Senador Silva Romo tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Para subirlo. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, senadoras y senadores, la historia del constitucionalismo mexicano se encuentra llena de principios y valores que han guiado a las y los mexicanos, los cuales también han dado rostro a nuestras instituciones para conformar la nación libre, independiente y soberana de la que somos parte. Por ello, esta tarde, desde el Grupo Parlamentario del PRI, queremos recordar que hace 210 años el Congreso de Anáhuac promulgó la Constitución de Apatzingán. Durante la sesión e instalación de este Congreso, sus integrantes fueron testigos de la lectura de los sentimientos de la nación por parte de José María Morelos. Este documento marcó un parteaguas en la doctrina constitucional mexicana, ya que en él se plasmó el anhelo sobre la libertad e independencia de América, de toda otra nación, gobierno o monarquía. Asimismo, estableció los principios fundamentales del régimen constitucional mexicano, como que la soberanía nace directamente del pueblo, la división del poder público en legislativo, ejecutivo y judicial, así como la eliminación de la esclavitud promoviendo la igualdad. De esta forma, inspirados en los sentimientos de la nación, los integrantes del Congreso, luego de un año de trabajo, dieron a nuestra patria su primer Carta Magna. A lo largo de sus 242 artículos, la Constitución de Apatzingán es el antecedente más claro del anhelo de las y los mexicanos de tener una nación soberana, democrática, con división de poderes y en donde la ley sea respetada por todas y todos sin excepción. Asimismo, a lo largo de su historia, el Partido Revolucionario Institucional ha hecho suyo el legado de Morelos al materializar su anhelo de contar con instituciones sólidas, de seguridad social que dignifiquen a las personas trabajadoras, así como políticas e instituciones educativas que eliminen la ignorancia y brinden condiciones de igualdad para las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Por ello, a 210 años de su promulgación, desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, creemos que la Constitución de Apatzingán debe ser inspiración para la defensa del Estado democrático, de la división de poderes y del derecho de todas y todos los mexicanos a ser representados. Hoy, como hace 210 años, José María Morelos y el Congreso de Anáhuac nos inspiran con su trabajo incansable y ejemplo de vida para lograr una nación con libertad, justicia e igualdad. Compañeras y compañeros, que iba a Guerrero y que iba a México por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Camarillo Medina. El Grupo Parlamentario de Morena dividió en dos su intervención. Tiene por dos minutos y medio el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros, senadoras, senadores. En este año que celebramos la conmemoración del 210 aniversario de la Constitución de 1814, los mexicanos estamos obligados a reconocer su trascendencia histórica. La Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Apatzingán, se promulgó un día como este, un 22 de octubre en Apatzingán, Michoacán, como uno de los primeros intentos por establecer un marco jurídico para la naciente república que se constituía entre el refuego de la guerra de independencia, la aspiración de la libertad y la redacción de las bases para el establecimiento de un régimen republicano libre y soberano para la América Mexicana. La Constitución de 1814 no podría comprenderse sin la histórica aportación del michoacano don José María Morelos y Pavón. Como figura clave en la lucha por la independencia de México, fue Morelos el principal ideólogo del pensamiento político sobre el que se constituyó el primer Estado mexicano con un poder legislativo constituido por el Congreso de Apatzingán, un supremo poder ejecutivo organizado al amparo de la Junta de Zitácuaro y un supremo Tribunal de Justicia de la Nación establecido en Ario de Rosales. Nadie puede negar el papel protagónico que en ese sentido ha jugado nuestro querido Michoacán en el origen y desarrollo del Estado y del constitucionalismo mexicano. Los sentimientos de José María Morelos, reconocidos histórica y políticamente como los sentimientos de la Nación, fueron fuente de bases, principios y derechos fundamentales traducidos en la Constitución de 1814 como derechos del hombre a la igualdad, a la libertad personal, a la libertad de expresión y de prensa, a la educación, a la propiedad, a la justicia social y a la soberanía popular. Derechos que siguen vigentes hasta nuestros días y que son el pilar del régimen garantista establecido en las constituciones liberales de 1824, 1857 y 1917, gracias a las cuales hemos logrado consolidar el modelo constitucional de México contemporáneo en el que ahora vivimos bajo un sistema y forma de gobierno republicano, democrático, federalista y popular. Es, en cierto sentido, la Constitución de Apatzingán el fundamento ideológico, jurídico, constitucional y político del nuevo Estado mexicano. El sentido social más importante de este texto constitucional deriva sin duda en los sentimientos de la Nación expresados por Morelos en el siguiente texto, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen lo opulencia o la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Por ello, hoy a 210 años de su promulgación, su conmemoración representa un modelo histórico muy importante para reconocer la lucha por la independencia, el protagonismo político de legisladores de la talla de José María Morelos, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, Cornelio Ortiz y José Sixtos Verdusco, entre otros, y la oportunidad para seguir construyendo un país libre, independiente, nacionalista y con profundo compromiso social, inspirado en las bases ideológicas de la Constitución de 1814, que marca un paso fundamental hacia la construcción de la República Humanista, impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Gracias por su atención. Gracias, senador presidente. Reina Celeste Asencia Ortega tiene el uso de la palabra hasta por dos minutos y medio. Hola, buenas tardes. Honorable Asamblea, en Apatzingán, Michoacán y en todo el país, celebramos los 210 años de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, considerada como la primera manifestación de fe constitucional de la nación, que enmarca la importancia del reconocimiento de los derechos humanos como fundamentos de la felicidad del pueblo y de cada ciudadano. El 22 de octubre de 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán. En ese momento histórico, el Congreso Constituyente había consagrado los principios fundamentales que hoy nos rigen. Seguridad, propiedad, independencia, soberanía y libertad en un régimen republicano con división de poderes. La Constitución de Apatzingán constituía un instrumento jurídico muy avanzado de la época al reconocer y establecer los derechos humanos de la sociedad mexicana y especialmente aquellos postulados de justicia social en favor de las clases menos favorecidas, la abolición de la esclavitud y el derecho a la ciudadanía a las personas que nacieran en una nueva nación que precisamente se retomaron de los sentimientos de la nación. Si bien la Constitución de Apatzingán fue resultado de eventos tan significativos del México que vivimos y nunca fue aplicada debido a los tiempos difíciles en que fue redactada, sí representó uno de los puntos de partida y fuentes de inspiración para la redacción de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, consagrando la Constitución de un Estado-Nación, el anhelo de emancipación, justicia y soberanía popular aún vigentes en nuestra actual Carta Magna. Hoy, como michoacana, destaco que esa igualdad debe verse representada en que es tiempo de mujeres. Y en este Día de Conmemoración Nacional les invito a unirnos para seguir transformando nuestra sociedad mexicana bajo los principios democráticos, humanistas, buscando siempre el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos en un México más justo e igualitario, luchando contra la desigualdad social y la discriminación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias y muchas gracias por ceñirse al tiempo, senadora Asensio. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. En una primera ronda tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández para presentar a nombre propio y de un servidor, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un último párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hasta por cinco minutos. Con su permiso, ciudadano presidente. La presente reforma por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105 y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el poder reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por todos, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución general son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial. En consecuencia, la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a cualquier acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta a la actuación de todas las autoridades del Estado. En esa lógica, el Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución General, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. Porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, lo que compone el bloque de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Así, las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 136 constitucional, se encuentra su propia garantía. Por todo lo anterior, la reforma que proponemos salvaguarda las facultades del poder reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Procedo a leer el articulado. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 113. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativos, legislativos y correlativos a votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten figarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo, contradicciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa a votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará a vigor al día siguiente de su publicación al diario oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior, también quedarán sin materia y serán sobreseídas. Quinto, para la interpretación y aplicación de la presente reforma, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador López Hernández. Como consta a esta Asamblea, fui tolerante con el uso del tiempo, así es que en las siguientes intervenciones haré lo propio hasta por un minuto con 50 segundos. informo, sí, sí hay un número muy importante de legisladoras y legisladoras que quieren sumarse a esta iniciativa. De entrada, todo el grupo parlamentario en Morena, del Verde, del Partido del Trabajo. Así es que toma nota la secretaría de la adhesión de todas las fracciones parlamentarias de los grupos aquí mencionados. Informo que el día de hoy esta iniciativa se turnó directamente a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Tiene ahora la palabra el senador Miguel Márquez Márquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de espacios públicos hasta por seis minutos con 50 segundos. Con su permiso, señor presidente, muchas gracias, compañeras senadoras, aquí presentes. Hoy me presento ante ustedes para hablar de un tema que va más allá de la infraestructura y del urbanismo. Me refiero a un derecho fundamental que impacta directamente en la calidad de vida de todas las personas y es el acceso a los espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. En este tema no sólo es una cuestión de diseño urbano, sino un derecho humano que se encuentra estrechamente ligado al derecho a la vivienda digna, que en su conjunto promueven la convivencia familiar y la construcción de un tejido social fuerte y cohesionado. El artículo cuarto de nuestra Constitución ya consagra el derecho a una vivienda digna y decorosa. Una vivienda digna, sin embargo, como sociedad no podemos concebirla en un derecho sin incluir el entorno en el que se desarrolla. Una vivienda digna no es sólo cuatro paredes, es también el acceso a espacios que permitan a las familias convivir, recrearse y desarrollarse de manera integral. Los espacios públicos son una extensión de la vivienda minera, son el lugar donde se encuentran las personas, interactúan, fortalecen los lazos que ellos han de desarrollar de manera integral, sostienen a nuestras comunidades. La relación entre el espacio público y la vida comunitaria es profunda y es esencial. Los espacios públicos no solamente son las áreas de tránsito, son los escenarios donde se forja la convivencia y se construyen las relaciones sociales, donde las familias encuentran un lugar para convivir y los vecinos construyen el sentido de comunidad. En otras palabras, los espacios públicos se vive el derecho a la ciudad, se consolida la interacción social. En este contexto hemos presentado diversas iniciativas que abordan la relevancia de los espacios públicos desde diferentes ángulos. Primero, la reforma al artículo cuarto constitucional, donde se propone garantizar el acceso a estos espacios como parte integral derecho a una vivienda digna. Segundo, declarar el día 28 de octubre el Día Nacional de los Espacios Públicos, una fecha que nos permita concientizar a la población sobre la importancia de estos lugares en nuestras vidas. Recordar siempre la importancia de los espacios públicos. La tercera son las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Asentamientos Humanos para fortalecer la gestión y promoción de los espacios públicos a través de programas de concientización que involucren a todos los niveles de gobierno y obviamente a la sociedad civil. Y por otro lado, también haciendo un exhorto a la Cámara de Diputados, asignar en el PEF del 2025 los recursos necesarios para garantizar a través de la Sedatu se implementen estos programas que promueven el uso y la preservación de los espacios públicos. Estas propuestas pretenden atender una necesidad urgente y que hoy más que nunca se hace presente en nuestra patria, fortalecer el tejido social. Sabemos que los espacios públicos son puntos de encuentro, donde se generan interacciones que fortalecen a la comunidad, tienen efectos positivos en la seguridad pública, la salud y el bienestar de las personas. Un espacio público bien gestionado y accesible es un reflejo de una sociedad que promueve la convivencia familiar y social, la equidad, la inclusión y obviamente sin duda alguna contribuye a la prevención del delito y fortalece la seguridad ciudadana. Ahora que el gobierno ha anunciado un importante esfuerzo en materia de vivienda, un millón de viviendas, creemos que nuestras propuestas son oportunas y congruentes que pueden sumarse a ese trascendente proyecto que ha anunciado la Presidenta de la República. Una casa no es más que un hogar. Si no tiene acceso a parques, plazas, ciclovías, calles seguras y espacios de recreación, no servirá de mucho. La construcción de espacios públicos de calidad es una inversión que será sobre todo en materia familiar, social, de cohesión y de bienestar para nuestra sociedad. En estos espacios donde las personas se encuentran, donde las familias fortalecen sus vínculos y donde los niños y jóvenes juegan y desarrollan sus capacidades, también donde la cultura florece y donde el deporte es parte de la vida diaria de ellos. Hay una frase que resume mi propuesta. El acceso a espacios públicos dignos no es un lujo, es un derecho que nos permite vivir plenamente en comunidad, fortaleciendo el tejido social y garantizando una vida digna para todas y todos. Ya lo dijo el gran urbanista Jane Jacobs, las ciudades que tienen la capacidad de ofrecer algo para todo el mundo, sólo porque y sólo cuando son creadas para todos. Es un tema de justicia social. Esta última frase encapsula la esencia de lo que estamos proponiendo. Una ciudad más inclusiva y equitativa, donde el espacio público refleje las necesidades y aspiraciones de todas las personas, sin importar su condición social o económica. Amigas y amigos, un país que invierte en sus espacios públicos es un país que invierte en su gente, que invierte en sus mujeres, en sus hombres, que invierte en sus adultos mayores, que invierte en sus personas con discapacidad, que invierte en sus niñas, en sus niños, que invierte en todas y todos los mexicanos. Hagamos que este compromiso sea una realidad, que realmente trascienda, deje huella para las próximas generaciones en nuestro país. Garantizar el acceso a espacios públicos seguros y de calidad no es sólo una necesidad urbana, es un derecho que fortalece nuestra democracia, construye comunidades más fuertes, equitativas y cohesionadas. Amigas y amigos, los invito a que apoyemos el día de mañana estas iniciativas que van acordes a la política pública de vivienda del gobierno federal. Si queremos una sociedad más humana, más justa, más equitativa y de mayor cohesión social, no tenga la menor duda, estas iniciativas promueven ello. Amigas y amigos, muchas gracias, senadoras, senadores, por haber estado aquí en este espacio. Muchas gracias. Gracias, senador Márquez. ¿Es cuánto, presidente? Daremos turno a las iniciativas presentadas. Una, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de espacios públicos. Esta se turna a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Dos, el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta se turna a las comisiones unidas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y de estudios legislativos primera. Y tres, el proyecto de decreto por el que se declara el 28 de octubre de cada año como el Día Nacional del Espacio Público, se turna a las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos segunda. Enseguida, tiene el uso de la palabra la senadora Paloma Sánchez Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Pesca y Acuaculturas Sustentables en materia de apoyos a actividades pesqueras y acuícolas hasta por cinco minutos. Bueno, con la excepción que ya hizo el presidente Noroña. Gracias, presidenta. Con su venia, presidenta. Vengo a esta tribuna a presentar dos iniciativas porque la pesca y la acuacultura de Sinaloa y de México enfrenta un gran reto. Los datos indican que la producción ha caído en el último año. Además, pescadores y acuacultores comparten también el abandono en este sector. Sinaloa es el principal productor de camarón a nivel nacional. En Mazatlán, de las 500 embarcaciones, sólo 160 pueden salir a la captura en esta temporada, que ya se reporta como la peor que se ha vivido. A esto se le suma, por supuesto, la falta de compromiso por evitar la importación del camarón ecuatoriano que golpea duramente a nuestros pescadores y sobre todo a los de Sinaloa. Y es muy grave, además, darse cuenta de que la pesca en nuestro país presenta un déficit comercial de más de 18 millones de dólares. Es decir, a pesar de contar con más de 11 mil kilómetros de litorales y recursos pesqueros abundantes, en México estamos importando más pesca de la que producimos. Este abandono golpea a todos los sectores que dependen de las actividades pesqueras, desde quienes salen al alta mar hasta las empacadoras, que también denuncian el olvido. Ante la falta de compromiso por darle competitividad al sector y entregar garantías de respaldo al trabajo, los pescadores y acuacultores se sienten solos. Los pescadores les dirán que extrañan el apoyo para el diésel y los 21 programas de productividad que desaparecieron desde el sexenio pasado. También les dirán que sin recuperación de pesquerías y combate a la pesca ilegal, regresan con las manos vacías y la frustración de no poder mantener a sus familias. Que sin apoyos a la comercialización seguirán padeciendo el que se compre barato y en el mercado se venda carísimo. Y todos les confirmarán lo evidente, que con 7 mil 500 pesos anuales que se entregan debida en pesca no les alcanza. Que no es suficiente para un pescador la entrega de un apoyo anual cuando en el 2018 recibían hasta 8 mil pesos, pero mensuales. Que sin importar el crecimiento en el valor de la producción, Los pescadores y acuacultores siguen esperando a que sus bolsillos se refleje el arduo trabajo que realizan. En Sinaloa, pescadores de Barbolato, de la vieja guardia pesquera, me compartieron que hay quienes se les obliga a elegir entre recibir el apoyo de Bien Pesca o la pensión de adultos mayores, a pesar de que los dos son sus derechos. Esto, por supuesto, debemos condenarlo y exigir a las autoridades responsables que investiguen y castiguen a quienes condicionan la entrega de los apoyos. Porque nada puede ser peor que ante la necesidad y el abandono institucional, se abuse y se nieguen los derechos ganados. Senadoras y senadores, necesitamos un cambio radical en el reconocimiento, el valor y el apoyo a la pesca y a la acuacultura en nuestro país. El sector requiere de inversión para la productividad, más inspección y vigilancia para evitar la pesca ilegal y sobre todo un compromiso con el trabajo de nuestros pescadores y acuacultores. Les pido que los escuchemos y apoyemos la iniciativa que presento hoy, que busca garantizar que los apoyos entregados a los pescadores no sean sólo anuales, sino que se entreguen cada mes. Crear un programa de seguros de vida e invalidez para que en caso de accidente o muerte, las familias y los propios pescadores estén protegidos. Fortalecer los créditos de trazabilidad para combatir la pesca ilegal y no regulada. Utilizar tecnología para el desarrollo de vigilancia e inspección para proteger la sustentabilidad de las pescarías y, por lo tanto, el trabajo de los pescadores. Necesitamos devolverle a nuestros pescadores, acuacultores, empacadoras y demás trabajadores del sector pesquero la dignidad y el orgullo que representa el trabajo que hacen por México. Necesitamos impulsar una visión estratégica para usar los recursos pesqueros a nuestro favor, con la protección de la vida y el esfuerzo de quienes lo mantienen de pie. Es tiempo de proteger a nuestras costas de las amenazas de la pesca ilegal que nos quitan el sustento y amenazan a nuestros pescadores. Es tiempo de cuidar a las familias que dependen de la pesca y sufren de primera mano los riesgos, el olvido y la falta de apoyo. Sin inversión, sin apoyo, sin estrategia para cambiar la crisis de la pesca que enfrentamos, no habrá mar, estero ni bahía suficiente para consolidar nuestra soberanía alimentaria. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Sánchez. Como escuchamos, la senadora Sánchez Ramos presentó dos iniciativas de reformas a la Ley de Pesca y Acuaculturas Sustentables, una en materia de apoyos a actividades pesqueras y acuícolas y la otra en materia de principios para la aplicación de programas e instrumentos en la materia. Ambas se turnan a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos II. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Maki Ester Ortiz Domínguez para presentar a nombre propio y las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en materia de incentivos al empleo de personas con discapacidad. Hasta cinco minutos, con la excepción que ya hizo el presidente Noroña. Con su venia, presidenta. En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, hay más de siete millones de personas con discapacidad, es decir, el 5.7 por ciento de la población. Históricamente, este grupo de población ha vivido en pobreza y en desventaja y, por ejemplo, con una carencia social de hasta el 28 por ciento. En términos de ejercicios de sus derechos, a la hora de buscar un trabajo, pues es un grupo que tiene mucha dificultad en tener un trabajo. Eso se refleja en la población económicamente activa de las personas con discapacidad, que es sólo del 39 por ciento, a comparación de las personas que no tienen discapacidad, que es del 65 por ciento. Excluir a las personas con discapacidad no sólo es injusto, sino muchas veces discriminatorio, pues existen estereotipos que hacen concebir a las personas con discapacidad como enfermas, no aptas, incapaces, improductivas, como una carga para las empresas, dependientes o como objetos de cuidado, lo cual no sólo representa una idea falsa, sino también ofensiva y perjudicial para este importante sector. Imaginen lo difícil que es para las personas con discapacidad estar escuchando siempre que no valen igual que los demás, que no pueden hacer el mismo trabajo que los demás. Es realmente una forma de discriminación y de estar bajando la autoestima para que estas personas puedan superarse. Yo sufro una discapacidad por un infarto cerebral y todos los días, un día sí y un día no, recibo hate de parte de Twitter o Facebook. Este último día, hace tres días, la senadora Maquia Ortiz debería retirarse. Está muy mala de salud, su mano tullida, pero le encanta el pinche poder y los millones de pesos. De eso se trata. Y yo después de la discapacidad he sido alcaldesa, he sido senadora. Imagínense la gente que está luchando por tener un empleo con una desventaja de ese tipo y no tiene realmente la ayuda que pudiera darle no solamente el gobierno, sino a través de las empresas. Como Estado mexicano, tenemos la obligación de impulsar la construcción de sociedades con entornos que tomen en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad. Las empresas deben desarrollar instrumentos para que la economía sea más fuerte con estas personas incluidas. De allí que en los últimos años se han impulsado diferentes iniciativas como una disminución del 25% a las empresas que contratan personas con discapacidad o en algunos estados como el mío, disminución del 25% del impuesto sobrenómina a las empresas que contratan más del 10% de empleados con discapacidad. No obstante que esto es muy valioso y que ha mejorado la situación, no ha sido suficiente. Por tal motivo, la presente iniciativa propone una reforma al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de establecer a los patrones que empleen personas con discapacidad puedan obtener un estímulo fiscal consistente en deducir los ingresos acumulables el equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas siempre y cuando los trabajadores referidos estén certificados por el IMSS o por la Secretaría de Salud de acuerdo al criterio que ya existe de discapacidad. También se propone reformar los artículos 25, 106, 107 y 147 de la Ley del Seguro Social para exentar del pago de cuotas que les corresponden a patrones y trabajadores de los gastos médicos y pensionados, de las prestaciones en especie económicas del seguro de enfermedades y maternidad, así como las contribuciones del seguro de invalidez y vida. Y finalmente, la iniciativa reforma el artículo 29 de la Ley del Infonavit para que los empleadores estén exentos del pago de las cuotas de estos trabajadores de los que tengan y cumplan el criterio de discapacidad motriz que quiere decir que personas necesiten el 80 por ciento del tiempo una silla de ruedas, una prótesis, unas muletas, un aparato audiovisual. Definitivamente que haya una discapacidad importante, que necesiten esta ayuda y que estén certificados por las instituciones de salud. Quiero hacer énfasis de que esta fue una iniciativa propuesta del Partido Verde que se hizo en campaña. Aquí estamos respondiéndole a las personas con discapacidad y al pueblo de México y seguiremos legislando para que haya igualdad, inclusión y equidad en este país. La discapacidad no es una excusa para la exclusión, sino una razón para la inclusión. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional. Tiene la palabra la senadora Ana Karen Hernández Aceves para presentar a nombre de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras de aplicaciones digitales, hasta por cinco minutos. Gracias, senadora. Con el permiso de la mesa directiva, mexicanos y mexicanos, por supuesto, compañeras y compañeros senadores, iniciativa derechos de las personas trabajadoras de aplicaciones digitales, la tecnología ha modificado radicalmente la forma en que vivimos los seres humanos. En las últimas décadas, las innovaciones tecnológicas han transformado el mundo al que vivimos, el cual ha impactado de manera impresionante, pero también de manera la regulación del derecho del trabajo y del mercado laboral a nivel mundial y en México no es la excepción. Se ha creado un nuevo esquema terciario de relaciones laborales, el cual se conoce ya popularmente como Uberización del Trabajo. El funcionamiento de esos sistemas consiste en que se hace la solicitud de servicio requerido a través de una plataforma digital y el trabajo realizado por un tercero. Ejemplo de ello son las plataformas como Uber, Divi, Rapid. Solamente por mencionar algunas, estos ofrecen servicios de transporte, de envío y de entrega de paquetería y de alimentos. El auge de las plataformas digitales ha generado un nuevo modelo de empleo caracterizado por la flexibilidad y la autonomía, pero también por una serie de desafíos y de precariedades. Entre los principales problemas a los que se enfrentan las y los trabajadores de plataformas digitales en México se encontramos diversas, sin mencionar la seguridad social. Pues las y los trabajadores de esas plataformas no tienen acceso a prestaciones básicas como el seguro médico, las pensiones o las indemnizaciones por el desempleo. Además de ello, las condiciones laborales son precarias, como lo mencionaba anteriormente, pues las personas trabajadoras de esas plataformas suelen enfrentar jornadas laborales muy extensas. Cuentan con bajos ingresos y una alta exposición a riesgos laborales como accidentes de tránsito y asaltos, carecen también de garantías laborales como el derecho a un salario mínimo, vacaciones y aguinaldo. Encima de ello, estas personas que ponen el servicio de las plataformas, sus propios carros, sus propias computadoras, sus propios teléfonos celulares, pagan por su cuenta el servicio de internet y de energía eléctrica. Es decir, para ello, muy claro, la uberización del trabajo representa una superexplotación de la fuerza laboral. Y esto debe cambiar, pues con la cuarta transformación, la justicia social también debe llegar al plano de las relaciones laborales a través de estas plataformas digitales. La falta de regularización en nuestra legislación nacional significa un vacío de posibilidad de esta protección laboral y que, bueno, no se contempla actualmente en la Ley Federal del Trabajo esta modalidad laboral, por lo que se genera, además de una incertidumbre jurídica, un estado de defención para las y los trabajadores de las plataformas digitales en las garantías y protección de los derechos laborales, que son también, por supuesto, derechos humanos fundamentales. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, se estima que en nuestro país hay 658 mil trabajadoras y trabajadores de aplicaciones digitales. Asimismo, se considera que el país es el segundo lugar del mundo con más personas trabajadoras en plataformas digitales. Por esta razón es que estamos aquí presentando nuevamente esta iniciativa, cuyo objeto es establecer un capítulo exclusivo para que se respeten los derechos laborales de las personas trabajadoras y se les otorgue un salario digno, acceso a la seguridad social, seguro de riesgo al trabajador y un contrato mediante el cual se estipulan los acuerdos entre las personas empleadoras y la persona trabajadora. Asimismo, buscamos regular las condiciones en las que se están laborando, como también reglamentar las prestaciones a las que se tienen derecho por el simple hecho de ser trabajadores. Y bueno, las personas trabajadoras de estas plataformas digitales en México representan realmente un sector laboral en crecimiento que demanda atención, acción y regulación por parte de las autoridades de la sociedad en general. Es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen sus derechos laborales, mejoren las condiciones de trabajo y promuevan un modelo de economía digital más justo y más equitativo. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es primordial atender a las y a los trabajadores y sobre todo aquellas que no cuentan con condiciones dignas. El mundo se transforma con las innovaciones tecnológicas y la tecnología debe ser pues al servicio de la humanidad, por lo que la tecnología y la justicia social deben ir de la mano. Las y los trabajadores de las plataformas digitales son también clase trabajadora y sus derechos laborales son derechos humanos que deben de protegerse, respetarse y garantizarse. Por lo anterior, les invito compañeras, senadoras y compañeros senadores a sumarse a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida se concede el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales, magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de justicia para niñas, niños y adolescentes. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa tiene como objetivo tipificar como delito el reclutamiento de niñas y niños para con la delincuencia organizada. Un problema que escuchamos un día sí y el otro también. Y me dirijo a todas, a todos ustedes para invitarlos a reflexionar sobre esta dolorosa realidad que enfrenta nuestra infancia en México, para unirnos ante esta causa que exige nuestra atención inmediata y comprometida. La prolongada historia de violencia que ha azotado a nuestro país ha hecho que miles de sueños de niños, niñas y adolescentes se vean truncados. Esta ha sido una guerra contra el narcotráfico en la que muchos de ellos, de ellas han participado, que les ha robado no sólo sus vidas, sino también la esperanza de un futuro mejor. Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar a la infancia, que a pesar de todo se encuentran muchos de ellos todavía en resistencia, que se erigen como símbolo de esperanza y que justamente son esas actitudes las que nos enseñan que es posible un futuro con más y mejor dignidad. Por desgracia, la realidad es alarmante. Déjenme compartirles algunos datos. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la vinculación de nuestros jóvenes con la delincuencia organizada sin duda ha ido en aumento. La participación de menores en actividades delictivas es un problema que debemos de abordar con urgencia y hoy alzamos la voz justamente a pesar de las adversidades, porque muchos de ellos se siguen resistiendo. Y son, insisto, ellos con estas actitudes los que nos obligan a luchar para que haya esperanza. Tomemos un momento para recordar casos que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que a todos nos han conmocionado. Uno de ellos, de los más sonados, el del famoso Ponchis, un niño detenido en 2010 en Morelos que a tan sólo 11 años de edad confesó haber cometido actos verdaderamente atroces. A los 14 años ya había sido responsable de múltiples homicidios. Otro ejemplo también desgarrador es el de Damián, quien a los siete años fue vendido por su madre en Tamaulipas y pasó de inmediato a los ocho años a formar parte de los Zetas. Su historia también es un claro reflejo de la descomposición del tejido en nuestro país y de la urgencia que debemos tener para atender este terrible y doloroso problema. A pesar de conocer estos casos, aún carecemos de un diagnóstico claro sobre esta problemática. Necesitamos entender mejor este fenómeno para formular políticas públicas efectivas que atiendan este problema. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, estima que hay aproximadamente 300 mil niños y niñas participando hoy día en conflictos armados que son forzados a convertirse en combatientes involuntarios. Esto es inaceptable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado también en su informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado, múltiples actividades en las que se involucran niñas, niños, en el traslado de drogas, el alconeo, incluso hasta la propia extorsión y sin duda la trata de personas, el narcomenudeo y su participación en el consumo de drogas. El reclutamiento también de ellos mismos hacia otras niñas y niños también pasa lo mismo con adolescentes. Estas son realidades verdaderamente escalofriantes, deben ser atendidas con urgencia. El Comité de Derechos del Niño ha hecho también recomendaciones muy claras para mejorar esta situación. Lamentablemente, nuestro país no se ha distinguido por el respeto y el seguimiento a todas estas recomendaciones. Por ello, es fundamental atender este involucramiento de las niñas, de los niños en todas estas conductas. Los grupos delictivos ven en nuestras niñas, en nuestros niños, una oportunidad para crecer sus filas, aprovechan sus necesidades económicas y también sus necesidades emocionales que no han sido resueltas. Reconocer entonces la existencia de estas conductas y tipificarlas como un delito es el primer paso hacia la implementación de políticas públicas centradas en prevenir y en proteger a nuestra niñez. En concreto, compañeras y compañeros, estamos proponiendo una reforma que modifique el Código Penal Federal y que lleve a una pena de 10 a 20 años a quienes participen en el reclutamiento de nuestras niñas y de nuestros niños. Es muy importante porque urge en nuestro país que no haya más violencia, pero que tampoco haya más indiferencia. Y lo decimos de manera categórica una vez más desde Movimiento Ciudadano, por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Muchas gracias. Gracias, senadora Parrales. Se turnan a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Vamos a iniciar una segunda a cuarta rondas de presentación de iniciativas. En esta segunda ronda de presentación de iniciativas tiene el uso de la palabra la senadora Araceli Saucedo Reyes del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan fracciones al artículo 20-ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Fortalecimiento de su Desarrollo y Bienestar con el Principio de Igualdad y No Discriminación hasta por cinco minutos. Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva, senadoras, senadores. La iniciativa de reforma que presento el día de hoy a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia política es motivada porque, a pesar del gran avance legislativo, social y cultural que tenemos en México por erradicar la violencia, sigue siendo muy común que las mujeres que deciden participar en la vida política sigan corriendo riesgos. La violencia política de género existe y ha sido evidente en el reciente proceso electoral que vivimos en el pasado mes de junio. Pero además, se vive presente en los diversos procesos electorales en los que estamos siempre sometidas cada una de nosotras. Sigue siendo visible en el ejercicio de nuestras funciones lo que obstaculiza la participación política de las mujeres, considerándose la violencia política en razón de género una violación grave a los derechos humanos que atentan contra la dignidad de las mujeres. A lo largo de los años, las mujeres han sufrido todo tipo de violencias por el solo hecho de ser mujeres. En la antigua Roma no se les consideraba ni siquiera dignas de votar en los comicios o de ocupar cargos públicos. Su rol era mente el hogar. Para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la aplicación de los llamados derechos naturales se limitó sólo a los derechos para los hombres, excluyendo derechos de las mujeres en virtud de la literalidad del nombre de dicha declaración. Los esfuerzos por alcanzar una vida libre de violencia por razón de género en el ámbito político difícilmente se fortalecerá si no atendemos inmediatamente las distintas manifestaciones de violencia que las mujeres aspirantes y titulares a un cargo de elección popular enfrentan. La legislación debe renovarse de acuerdo a las necesidades conforme transcurre el tiempo, por lo que es fundamental impulsar reformas a la legislación, actualizar las formas en las que se puede manifestar la violencia política, definir sus alcances e implementaciones en los mecanismos de sanción para quienes ejercen estos tipos de violencia hacia las mujeres. La historia feminista ha dejado claro el borrado intencional que han sufrido las mujeres, por lo que hoy se exige que se nombren en todas y en cada una de las leyes que se nos concedan todos y cada uno de los derechos inherentes a las personas. La violencia política es un problema que se acentúa por la falta de reconocimiento y por las omisiones que autoridades y partidos políticos permiten. El concepto de violencia política contra las mujeres es un concepto amplio que implica asumir que cualquier mujer en ejercicio de sus derechos político-electorales puede ser víctima de este tipo de violencia. Lo anterior, independientemente de si es aspirante a una candidatura, es candidata o se encuentra ejerciendo algún cargo ya de elección popular. La vida política es fundamental para un buen gobierno y de libertad de organización, acceso y ejercicio a sus derechos. Es por ello que es necesario tomar esta toma de decisiones dentro del ejercicio de un cargo y que no sea condenada por terceros, sólo por el hecho de no coincidir con su ideología política o social al grado de calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o referirse a una mujer de manera despectiva, sólo por esa diversidad de ideas o por el hecho de ejercer su derecho de libertad y asociarse. Es por ello que propongo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sancione a las personas que a través de presiones externas como lo son calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o fomentando el odio y la violencia pretendan evitar que las mujeres que ocupan cargos de elección popular tomen decisiones de manera libre. Por lo anterior, a través de la presente reforma que planteo que se adicionen las fracciones décima y onceava del artículo 20-TR y que se recorran las fracciones subsecuentes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia política y que a la letra señalan. El artículo 20-TR señala que la violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas. Por lo que pido se adicione la fracción décima. Calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o referirse a una mujer de manera despectiva por el solo hecho de no coincidir con las decisiones adoptadas dentro del ejercicio de algún cargo público que ejerza. Y fracción onceava, que incite al odio, a la violencia o amenace a una mujer por ejercer su derecho de asociación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ahora se turnen a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de protección contra cualquier tipo de violencia y de menores de edad, hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidenta. Hoy nos reunimos no sólo para legislar, sino para dar voz a quienes ya no pueden hablar, para recordar a quienes fueron silenciadas por la violencia de género, que día a día cobra la vida de tantas mujeres, niñas y niñas. No hablamos de números o estadísticas, hablamos de personas, de vidas, de sueños rotos por un sistema que no actuó a tiempo. En México, más de 900 feminicidios fueron reportados en 2023, y en los últimos cinco años, más de cuatro mil mujeres y niñas han sido asesinadas. Muchas de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, pero no recibieron la protección adecuada, lo que evidencia la urgencia de reformar el marco legal para prevenir futuras tragedias. Hablamos de Ingrid Escamilla, quien pidió ayuda en 2019. Su caso quedó archivado y meses después fue brutalmente asesinada. Su imagen, despojada de toda dignidad, recorrió medios y redes sociales, impactando a un país entero. Pero no era su imagen la que debía de conmocionarnos, sino el silencio que recibió cuando pidió ayuda. Hablamos de Abril Pérez Sagaón, quien denunció a su agresor, su exesposo, después de un intento de feminicidio. Sin embargo, la justicia no escuchó y su agresor fue liberado, sólo para que meses después él le arrebatara la vida. Abril ya no está aquí para contarlo, pero su lucha no debe de ser olvidada. Recordamos a Luz Raquel Padilla, quien fue brutalmente atacada con fuego en Jalisco. Luz ya había denunciado amenazas de muerte. Las autoridades no actuaron y Luz murió días después de haber sido quemada viva. ¿Cómo es posible que alguien que pide ayuda se vea consumida por el olvido y la indiferencia? Madeleine Martínez, una niña de apenas dos años, víctima del maltrato infantil. Su abuela pidió auxilio, pero nadie la escuchó, nadie intervino a tiempo. Madeleine fue asesinada por su propia madre y su padrastro. Fallamos como sociedad cuando dejamos que una niña inocente muera en medio de la violencia. Lorena Escobar, estudiante de la UNAM, quien denunció amenazas de su exnovio, pero esas amenazas no se tomaron en serio y fue asesinada a tiros. Ignoraron sus denuncias. Fátima, una niña de siete años que desde los dos años vivió el maltrato. El DIF tenía conocimiento de ello, pero no actuó. Fátima fue secuestrada y asesinada convirtiéndose en un símbolo de la niñez desprotegida. Cada uno de estos nombres es una herida abierta en nuestra sociedad, una herida que no cerrará con el tiempo, sino con acción, con reformas que garanticen que ninguna otra mujer o niña sea víctima de la indiferencia. Aquí necesitamos un gobierno que verdaderamente escuche y atienda a las mujeres, no un gobierno que ponga vallas en Palacio Nacional, un gobierno donde todas seamos visibles, un gobierno en donde a una madre buscadora no le digan que deje la pala en la puerta de Palacio Nacional. Necesitamos un México donde las estadísticas no nos vuelvan a desaparecer y además nos borran de las listas de desaparecidas por decreto. Necesitamos un país donde no existan otros datos. Necesitamos que bajo el manto de una presidenta con A realmente nos dé las garantías a las mujeres que no hemos podido obtener. Sí queremos ser visibles para caminar por las calles tranquilamente y no importa cómo vayamos vestidas, sí queremos ser visibles para ser ejemplo para nuestras hijas e hijos, sí queremos ser visibles para vivir libremente, sí queremos ser visibles para este gobierno dirigido por una presidenta con A y que demuestre que llegamos todas. Que la memoria de Ingrid, Abril, Luz, Madeleine, Lorena, Fátima y muchas más sea el impulso para construir un México más seguro y más justo para todas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turnan a las Comisiones Unidas de Paraigualdad de Género y de Estudios Legislativos. Enseguida se concede el uso de la tribuna a la senadora Cristina Ruiz Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 y se adiciona un capítulo tercero al título primero del Código de Comercio en materia de prestadores de servicios de plataformas digitales. Hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidenta. En la pasada legislatura y desde la Cámara de Diputados, su servidora y mis compañeras fue en Santa Guerrero y Laura Aro, presentamos una iniciativa para regular las plataformas digitales. Desde octubre del año 2022, el PRI fue pionero en proponer un esquema de seguridad social para los prestadores de servicio de las plataformas. Y lo hicimos porque hay más de 658 mil prestadores de servicios en las plataformas digitales y lo más grave, sin seguridad social. Sin embargo, también tengo que decir que Morena no quiso impulsar esta iniciativa. A pesar de esto, vemos con gusto que este nuevo gobierno hoy sí quiere regularizar las plataformas digitales. Pero vemos por lo comentado de su iniciativa, observamos este esquema desde dos puntos de vista distintos. Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentamos esta iniciativa y les quiero explicar el contenido. Lo que existe entre las plataformas y los prestadores de servicio es una relación comercial, no es una relación laboral. Por eso, nuestra iniciativa propone regular esta relación comercial entre plataformas de prestadores del servicio y usuarios en el Código de Comercio, no en la Ley Federal del Trabajo. Y por ello, proponemos lo siguiente, adicionar como actos de comercio las relaciones a través de las plataformas digitales. Adicionar un capítulo tercero denominado los contratos mercantiles de las plataformas digitales, que regulen lo siguiente, las definiciones de las partes, plataformas, usuarios y los prestadores de servicios. Las obligaciones de las plataformas digitales, donde incluimos pagos puntuales, tarifas justas, pago del seguro social, esquemas de seguridad para usuarios y los prestadores de servicio, entre otras. También proponemos regular los contratos de las plataformas digitales, así como crear obligaciones y derechos a los usuarios y a los prestadores del servicio, para generar un ambiente seguro para todas y todos. Como ven, en el PRI hicimos la tarea, la tarea de escuchar a los prestadores de servicio y sus necesidades. También platicamos, por supuesto, con los usuarios de las plataformas para generar una norma que dé seguridad para todos y que sí genere equilibrios. Y aclaro, no estamos en contra de la iniciativa del gobierno, pero vemos estos puntos y creo que si regulamos a las plataformas en la Ley Federal del Trabajo, se tendría que limitar la jornada laboral a lo establecido en la ley. Se crearía una relación laboral que hoy no existe. Se harían más retenciones a las ganancias de los prestadores de servicio porque ahora serían sueldos. Sería complicado regular la estructura si se emplean en dos o más plataformas. Como ven, queridas amigas y amigos senadores, nosotros sí queremos seguridad social para los prestadores del servicio, pero también queremos regular el servicio en beneficio de todas y todos. Tarifas justas, seguridad para todas y todos y algo que impulse este mercado y que no lo asfixie. No acabemos con un esquema que hoy permite el autoempleo de millones de personas. No acabemos por no profundizar en su análisis, con un esquema que genera beneficios para todas y todos. Personas, comercio, los prestadores del servicio y plataformas ya se comunican y las cosas sí funcionan. Hagamos que funcionen mejor para todas y todos. Hagamos de esta regulación una forma innovadora para los demás países del mundo. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 bis a la ley sobre el contrato de seguro. Y se adicionan diversos artículos de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en materia de seguros justos hasta por cinco minutos, senador. Gracias, presidenta. Senadores y senadoras, en la coalición seguimos haciendo historia, Morena Verde PT. No hacemos promesas, hacemos compromisos de campaña. Y hoy vengo a cumplir con un compromiso de campaña que hiciéramos Judith Díaz y un servidor. El sistema de salud está compuesto por la parte pública y la parte privada. Ambos son complementarios. En Nuevo León, pero en casi todo el país, se ha estado registrando un fenómeno con el asunto de los gastos médicos mayores. Estas pólizas que se contraen a partir de los 18 o 19 años y que conforme va transcurriendo el tiempo, las personas van aumentando sus costos de las primas. Sin embargo, en el proceso hemos encontrado que a partir de los 60 años, los incrementos que se presentan en los gastos médicos mayores están por arriba de la inflación. Quiero aclarar que esta iniciativa ha sido comentada con algunas personas representantes de la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros y vamos a hacer algunos foros, porque durante el proceso hemos encontrado términos como inflación médica. La inflación médica la basan ellos con características diferentes a la inflación nacional, que es el único y verdadero indicador para poder estar en claridad de circunstancias de saber cómo está operando una economía respecto al incremento de precios. También en algunas conversaciones nos hemos encontrado con que algunos hospitales privados cobran derechos de descorche de medicamentos. Sí, por abrir una caja de aspirinas se paga un descorche que evidentemente se traslada a la aseguradora, pero esto se termina trasladando al usuario inicial, el que compra las pólizas. También hemos encontrado que los medicamentos, pese a que en la caja, tienen un precio de venta sugerido al público. En los hospitales privados este costo es 10 veces a veces del precio sugerido al público. También nos hemos encontrado con doctores que en un día hacen hasta 10 cirugías, siendo prácticamente imposible realizar estas cirugías o tener 10 quirófanos disponibles en un centro hospitalario. También creo que algunos, los que hemos pasado lamentablemente por la necesidad de estar en un hospital, vemos que al pedir una cuenta en un hospital privado a veces pasan hasta 20 horas y no termina la cuenta. Todo esto en general lo que ha sucedido es que las personas al llegar a los 60 años tienen incrementos de hasta un 40 a 45 por ciento de su póliza de un año a otro. Y lo que sucede es que por el transcurso natural de la edad, las personas al estar cercanos a esta edad, pues tendemos actualmente a enfermarnos más y a necesitar un seguro de gastos médicos mayores. Yo tengo 53 años y estoy asegurado desde los 18 años de edad. Cada vez es mucho más difícil pagar estas pólizas, porque lamentablemente también se combina que después de los 60 años empezamos a veces la etapa menos productiva económicamente hablando que tenemos por una simple y sencilla razón. Muchos de nosotros entramos al retiro o a la cesantía natural. Hoy lo que vengo a plantear es una discusión profunda, primero, de la ley al sistema de seguros, para que las personas que hayan estado en el sistema, tal vez 20, 25 años, al llegar a los 60 años la inflación médica no exista, sino solamente la inflación del país y se les garantice la posibilidad de la póliza. Pero también le ayudará a las agencias de seguros, porque en promedio una persona en este país dura asegurado nueve años, porque se sale del sistema al carecer de incentivos. Hoy este planteamiento que hacemos es una discusión profunda y seria para ver qué es lo que sucede con una parte del sistema de salud, la parte privada, porque también lo que sucede es que las personas que al llegar a esta edad ya no pueden pagar un sistema de salud privado, se regresan al sistema de salud público estresándolo y provocando carencia de camas, medicinas, etc. Por eso el día de hoy vengo a plantear esta discusión, esta iniciativa, para que se armen foros y poder determinar dónde está la responsabilidad real por estos incrementos de las pólizas, si tiene que ver con los servicios hospitalarios, tiene que ver con los servicios médicos, aunque hay que decirlo, los servicios médicos viene siendo el 23 por ciento aproximadamente del costo hospitalario o tiene que ver con una mala administración por parte de las aseguradoras. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senador Fernández González. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Senador Fernández González se turna en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda. En la tercera ronda de presentación de iniciativas tiene la palabra el senador Carlos Lomelí Bolaños. A ver, antes, perdón, senador Lomelí. Sí, senadora Sácil. Presidente, no sé si sea el turno oportuno para poder solicitar a la mesa directiva un minuto de silencio por el padre Marcelo Pérez, quien perdiera la vida hace dos días en Chiapas, un luchador incansable por la búsqueda de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Sí, antes de, una disculpa, señor Lomelí, antes de su intervención, concedemos el minuto de silencio solicitado, absolutamente procedente. Gracias. 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 Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto gobierno, por el que se reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de establecimiento de un sistema de evocación del suelo, hasta por seis minutos cincuenta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la mesa directiva. Saludo con afecto a mis compañeros senadores y senadoras. Miren, el día de hoy por la mañana, en la mañanera que dirige nuestra presidenta, la doctora Claudia H. Mbampardo, se tocó el tema de la soberanía alimenticia. Y déjenme platicarles un poco de lo que es Jalisco en este rubro. Jalisco, que es verdaderamente un monstruo agroalimentario, ya que se posiciona en el primer lugar de aportación al Producto Interno Bruto en sus actividades primarias, aportando aproximadamente el 12.8 por ciento de dicho Producto Interno Bruto. Pero además de la población, el 8.6 de la población de los jaliscienses se dedica al sector primario. De ese 8.6, de una población de 8.8 millones de jaliscienses, el 67 por ciento se dedica a la agricultura y un 33 por ciento a la ganadería. Y algunos datos que quiero dar es precisamente que Jalisco produce, por supuesto, maíz, agave, caña, forraje, frijol, 300 millones de pollos al año, tenemos uno de los polleros más grandes de Latinoamérica, cinco de cada diez huevos que consume la República se producen en Jalisco, carne de puerco, 380 mil toneladas anuales, carne de res, 250 mil toneladas y leche, 6.3, 6.5 millones de litros de leche diarias, que equivalen a 25 millones de vasos de leche. Pero todo esto está generado principalmente por la vocación de producción de la tierra. Y en las últimas fechas, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, se le ha estado modificando la producción de vocación de la tierra por necesidad o por abandono. Entonces, se trata de sistematizar la información para dotar a los productores y campesinos de elementos para la tecnificación de la siembra, mayor certeza en la cosecha, el valor de esta y, por supuesto, los factores de distribución para la comercialización de los productos. Qué mejor que ahora que se aborda la suficiencia alimenticia, demos tiros de precisión con un censo de vocación de producción de la tierra para poder bajar los apoyos que se están dando al campo, tanto de fertilizante como de sistema de riego, como de semilla y, por supuesto, de asesoría, que eso nos permitiría incrementar en mucho la productividad y alcanzar la soberanía alimenticia. Por supuesto que este censo se tendría que llevar a cabo entre el gobierno del Estado, el gobierno municipal y el gobierno federal. De esta manera se verá reflejado en un mayor productividad del campo y su tecnificación para poder alcanzar la soberanía que tanto se anhela, ya que el estar migrando entre tipo de siembra no nos permite tener precisión de los programas establecidos por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo un esfuerzo sobrehumano para poder estar apoyando y sacar del rezago a nuestros campesinos. A manera de síntesis, les comparto un extracto de la exposición de motivos. El crecimiento urbano y desordenado de la expropiación de los recursos naturales y la falta de una integración efectiva entre las políticas de desarrollo urbano y las conservaciones ecológicas son algunos de los principales retos que enfrentamos en el marco del normativo actual. La dispersión normativa entre las distintas leyes y los reglamentos dificultan la implementación de las políticas coherentes que consideran de manera integral la dimensión social, ecológica, urbana, rural y territorial. Esta fragmentación de la normativa no sólo genera duplicidad en los esfuerzos y falta de claridad en las competencias, sino que también limita la capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales y sociales y contemporáneos con el cambio climático, la desigualdad territorial y la degradación de los ecosistemas. En particular, la ausencia de un enfoque integrado para la gestión de vocación de producción del suelo ha resultado en la utilización irracional del territorio. Un día encontramos que hay maíz, otro ya berri, otro día se siembra maguey, y eso no nos permite poder alcanzar dicha soberanía ni dar tiros de precisión en los apoyos que se están llevando a nivel nacional y sumar así los esfuerzos. Con las políticas humanitarias y humanistas de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, la brecha de la desigualdad se redujo considerablemente en el campo de manera concreta, se implementaron los programas de producción para el bienestar, fertilizantes, sistema de riego, semilla de calidad, fomento de agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, precios de garantía, bienpesca, abasto rural, abasto social y apoyo a productores de leche. Es importante que nosotros sumemos los esfuerzos a esta gran lucha por alcanzar lo que es la soberanía alimenticia, porque si nosotros ordenamos la producción de la tierra a nivel nacional, nosotros vamos a saber con qué contamos y qué tenemos que dejar de importar. Por supuesto que en los últimos años se fortaleció mucho la importación que puso en desventaja a los grandes productores de maíz, de grano, de cárnicos y esto provocó la ausencia. Hoy el campo mexicano, más del 70 por ciento de los que trabajan en él tienen más de 54 años y es necesario que nosotros le regresemos a los jóvenes al campo. Muy próximamente nosotros estaremos presentando otra iniciativa para fortalecer este tipo de iniciativas que llevará el nombre de Jóvenes por Amor al Campo. No ocupamos destinar más recursos, simple y sencillamente darles todo el apoyo a nuestros jóvenes para que vuelvan a tener ese amor por la tierra, por el campo. Y por supuesto, si nosotros ordenamos la productividad y bajamos con precisión los apoyos, muy seguramente nosotros alcanzaremos esa tan anhelada suficiencia alimenticia en nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Lomeli. Se turnan a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Estudios Legislativos. Finalmente, en la cuarta ronda de presentación de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto para adicionar el numeral 19 al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el fin de conmemorar el 13 de julio, aniversario de la defensa del heroico puerto de Guaymas en 1854, hasta por seis minutos cincuenta. Sí, senador Cruz Castellanos, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Solo para hacer un pequeño anuncio de un minuto. Estamos ahora en la presentación de iniciativas. Si nos tiene paciencia, ahorita al final vamos a abrir una ronda. ¿Cómo anda? Por favor. Adelante, senador. Con su venia, estimado presidente. Compañeras, compañeros, pueblo de México. El día de hoy presento la siguiente iniciativa para recordar y honrar una de las gestas más importantes en nuestra historia nacional. Un capítulo que, aunque a veces ha quedado en la sombra, representa la esencia misma de lo que significa ser mexicano. La defensa del heroico puerto de Guaymas, ocurrida el 13 de julio de 1854. La identidad de un pueblo se forja en la historia, en las pequeñas y grandes historias que nos nos unen, nos dan sentido y nos hacen ser quienes somos. México, con su rica diversidad cultural, ha sido un continuo social que se ha construido a lo largo de los siglos. No inventamos nuestra identidad. La hemos fortalecido con las historias de nuestros antepasados, quienes en momentos críticos han sabido defender lo que nos pertenece, nuestra tierra, nuestra soberanía y nuestros símbolos. En un momento de debilidad institucional y política en el siglo XIX, cuando potencias extranjeras veían a México como un territorio vulnerable, un grupo de valientes en el puerto de Guaymas, Sonora, demostró que el amor a la patria no se mide en número de tropas ni en armamento, sino en la fortaleza y la convicción de sus ciudadanos. La invasión de filibusteros franceses fue repelida por hombres y mujeres que con valentía defendieron su hogar, su tierra y su futuro. Bajo el liderazgo del general José María Yañez y la participación de guerreros yaquis como Cajeme, los guaymenses dieron una lección al mundo. México no se doblega ante las agresiones externas. El triunfo contra el colonialismo no fue sólo una victoria militar, fue un grito de unidad, un ejemplo que cuando nos unimos los mexicanos somos capaces de superar cualquier desafío. El valor demostrado en las calles de Guaymas fue una reafirmación de que nuestra soberanía no es negociable y que somos un pueblo dispuesto a defender lo nuestro siempre que sea necesario. Hoy, al proponer la adición de la fecha 13 de julio de 1854 al artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y himno nacional, buscamos que esta fecha no se olvide, que se recuerde a aquellos héroes que nos mostraron el camino, que se les rinda el tributo que merecen en cada izamiento de nuestra bandera. No sólo para honrar el pasado, sino para recordar que la defensa de la patria es un compromiso permanente. Como nación debemos aprender de nuestra historia para seguir construyendo un futuro donde prevalezca la justicia, la libertad y la soberanía. Hoy más que nunca necesitamos mantener vivo ese espíritu de unidad y resistencia que nos han caracterizado en los momentos más difíciles de nuestra historia. México es y seguirá siendo un país fuerte, no sólo por sus instituciones, sino porque su gente ha sabido resistir, defender y avanzar. Que el ejemplo de Guaymas, el ejemplo de esos valientes, nos inspira hoy y siempre a seguir luchando por el México que queremos. Un México de unidad, de justicia, de verdadera democracia, el México de la prosperidad material y en el alma de nuestro pueblo. Es cuanto, estimado presidente. Muchas gracias, senador Aguilar. Se turnan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II. Pasamos ahora al apartado de presentación de proposiciones con punto de acuerdo. En una primera ronda tiene el uso de la tribuna el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo por el que se recomienda a diversas autoridades a investigar a funcionarios por posibles responsabilidades derivadas de acciones que favorecieron a Genaro García Luna hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Entonces, México enfrenta desde hace ya varios años un grave problema de seguridad que se origina en diversas causas y se manifiesta tanto en afectaciones a la integridad física y bienes de los ciudadanos como en hechos de violencia entre bandas de delincuentes organizados que luchan entre sí y dejan una estela de muerte que alarma al resto de la población. Esto se agravó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra a la delincuencia sin sentido, sin estrategia y no dio solución a los problemas. Durante mucho tiempo se señaló que la responsabilidad en el crecimiento de la delincuencia obedecía no sólo al enfoque equivocado del gobierno para resolverla al no compartir las causas, sino también se afirmaba que había claras muestras de complicidad de altos niveles de gobierno con la delincuencia organizada y que había generado condiciones óptimas para su crecimiento. En días pasados se confirmó lo anterior al declararse culpable de colaborar con la delincuencia organizada a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón. El daño que se hizo a México ha trascendido. Hoy sufrimos todavía las consecuencias de esa complicidad con la delincuencia organizada. Pero no fue sólo García Luna, sino todo un grupo que durante varios sexenios tuvo bajo su responsabilidad combatir a esas peligrosas bandas y en lugar de hacerlo se aliaron con ellas. Hoy que en Estados Unidos se ha dictado una sentencia, los mexicanos nos preguntamos cuál será la sanción para quienes los nombraron en tan altas responsabilidades y no supervisaron o consintieron su actar ilícito en contra de México. Todo el pueblo mexicano está seguro de que Felipe Calderón es corresponsable de estos hechos, no sólo por haber designado a delincuentes en tareas tan delicadas, sino también por no ejercer sus facultades de supervisión respecto de dichos funcionarios y por no escuchar las voces de que quienes con datos duros reiteradamente le hicieron saber de esas complicidades criminales. La pregunta que nos hacemos es si habrá acaso una consecuencia legal en su contra o se mantendrá en la impunidad. Adicionalmente, es importante mencionar que aún después de concluida su gestión, García Luna siguió actuando en México a través de empresas fachadas que vendían la experiencia y eficacia y eficacia de lo hoy sentenciado. Es el caso, por ejemplo, del contrato millonario con recursos públicos que le otorgó el Partido Acción Nacional con el argumento de que los asesoraría en temas de recursos humanos, lo que evidentemente no era su especialidad. Esto, sin duda, constituye un desvío de recursos y, lo más grave, una vía de financiamiento a alguien que estaba al servicio de la delincuencia organizada. Los responsables del otorgamiento de ese contrato son actualmente senadores de la República por el PAN y sostenemos que deben responder por sus actos frente al pueblo de México. Por lo anteriormente señalado y fundamentado, someto a consideración de esta honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República recomienda respetuosamente a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía para Delitos Electorales, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Unidad de Inteligencia Financiera, se inicie una investigación a efecto de determinar si es posible atribuir algún tipo de responsabilidad penal a aquellas personas servidoras públicas que por acción u omisión hayan intervenido directamente en la decisión de nombrar y mantener en el cargo del Secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Segundo, y también que se inicie una investigación a efecto de determinar si los actuales senadores del PAN, Marco Antonio Cortés Mendoza y Ricardo Anaya, cometieron algún ilícito al otorgar contratos a una empresa propiedad de Genaro García Luna sin tener ningún sustento para hacerlo. Asimismo, se le sugiere respetuosamente a los compañeros senadores referidos que durante el tiempo que dure la investigación se separen de sus cargos para que la autoridad cuente con libertad de actuar a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes. Concluyo, presidente. Tercero, el Senado de la República recomienda respetuosamente al INE investigue si los recursos otorgados por el Partido de Acción Nacional a una empresa de Genaro García Luna fueron justificados y en caso contrario iniciar los procedimientos legales para proceder a la cancelación del registro de dicha organización política. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Loera. Quiero pedir a esta Honorable Mesa Directiva que sea sometido a urgente resolución este punto de acuerdo. Sí, senador Vargas, ¿con qué objeto? Sonido. Si el senador me puede aceptar una sola pregunta. Pues ya había acabado su tiempo, pero el senador lo era… no, no acepta, senador Vargas. Lo sabía. Bien. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento del Senado, consulte la secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, presidente. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se aprueba el punto de acuerdo, presidente. Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese. Tiene la palabra la senadora Ivideliza Reyes Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a respaldar al gobierno de Nayarit en la crisis causada por el dengue hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, desde hace meses Nayarit enfrenta una de sus peores crisis sanitarias debido a una nueva cepa de dengue que no sólo ha significado más de tres mil ochocientos setenta y ocho casos confirmados ni la existencia de veinticuatro mil ochocientos veinte casos probables en lo que va de este año 2024, sino que ha significado también la pérdida de seis vidas principalmente de menores de edad a causa de dengue hemorrágico y treinta y ocho casos más de defunciones que todavía están en estudio. Estas cifras, de acuerdo con el estudio denominado Panorama Epimediológico del Dengue, dado a conocer semanalmente por la Secretaría de Salud Federal. Las cifras anteriores corresponden a la semana cuarenta y ubican a Nayarit como la segunda entidad con mayor incidencia de casos de dengue, con doscientos setenta y ocho punto siete casos por cada cien mil habitantes. Quiero en este punto reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Nayarit en coordinación con los ayuntamientos y las instituciones de salud federal para combatir esta nueva cepa del dengue. Sin embargo, también debemos ser claros en el sentido de que necesitamos toda la ayuda posible para contener los daños que está causando a miles de nayaritas. La estrategia, si advertimos el crecimiento de las cifras confirmadas, ha sido insuficiente y necesitamos reforzarla. Es muy importante que entendamos, compañeras y compañeros senadores, que esta nueva cepa está afectando a sólo dos estados de la república, pero de ambos, Nayarit, sin lugar a dudas, es el más afectado por el número de muertes registradas. Las condiciones climatológicas, territoriales y el temporal de lluvia de este año se conjugaron para hacer evolucionar una nueva cepa para la que no estábamos preparados. Hasta el momento, lo más lamentable, de las seis defunciones confirmadas, cinco han sido de menores de edad, un niño de siete años, dos de ocho años, uno más de nueve años y una menor de diecisiete años. Han sido las víctimas de este mal que, de acuerdo con los especialistas de salud, afecta principalmente a los niños y jóvenes, siendo particularmente riesgosos para este sector vulnerable de la población. Hoy más que nunca, necesitamos el apoyo del gobierno federal. Los insumos a los hospitales del INSS y el NISTAR para atender esta crisis son insuficientes, obligando a muchos de los pacientes y a sus familiares a que compren por fuera los reactivos e insumos necesarios para detectar el padecimiento primero y después también para brindar la atención. Compañeras y compañeros, les pido su respaldo para aprobar este punto de acuerdo. Este no es un tema de política ni de diferencias partidistas, es una cuestión de vida o muerte. No les habla una senadora de Acción Nacional, les habla una representante en esta soberanía de miles de familias nayaritias que hoy están preocupadas por la crisis sanitaria que hoy está costando tantas vidas y por la que ninguna institución estaba preparada. No podemos permitir que esta crisis siga arrebatándonos vidas por falta de la atención que se requiere. Hoy, más que palabras, Nayarit necesita acciones concretas. Juntas y juntos podemos hacer la diferencia. Por Nayarit, por México, que la política no nos cueste vidas. Les pido una vez más su apoyo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Reyes. Se turna a la Comisión de Salud. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno estado de Campeche asignar de manera extraordinaria y urgente mayores recursos para atender las grandes necesidades de las y los campechanos hasta por cinco minutos. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva. El estado de Campeche enfrenta un desafío en el mantenimiento de sus carreteras. A pesar de los esfuerzos locales, es evidente que el desarrollo integral de la entidad depende de una mayor asignación de recursos federales que permitan enfrentar los retos estructurales y coyunturales. El estado de la red carretera de Campeche presenta un serio desafío que requiere atención prioritaria. Todos los días miles de campechanos transitan por estas carreteras que en lugar de facilitar el desplazamiento se han convertido en verdaderos obstáculos, baches, falta de señal ética y un mantenimiento deficiente son sólo algunas de las consideraciones y las condiciones a las que nos enfrentamos. Las carreteras son la columna vertebral de nuestra economía, facilitan el transporte de los productos, conectan a las comunidades entre sí y son nuestras carreteras quienes conectan con la península de Yucatán. Quiero decirles y resaltar que estas vías son vitales para el turismo, una de nuestras principales fuentes de ingreso. Sin embargo, ¿cómo podemos atraer visitantes a nuestro estado si nuestras vías están en malas condiciones? La inversión en la infraestructura carretera es fundamental para el desarrollo de nuestro estado. La falta de mantenimiento adecuado desde hace más de tres años ha generado que las rutas claves se encuentren en condiciones deplorables, causando múltiples accidentes constantemente. Cada vez son más lágrimas las que se derraman por las malas condiciones de las vías de comunicación de nuestro querido Campeche. Sin embargo, la falta de recursos federales suficientes ha dejado la infraestructura carretera en condiciones precarias, afectando gravemente la movilidad y poniendo en riesgo a todos quienes transitan a diario a sus diversas actividades. Cabe recalcar que con la construcción del Tren Maya hace tres años, que si bien es cierto esperamos que traiga desarrollo a nuestra entidad, necesitamos el mantenimiento de estas vías carreteras. Y aunque el gobierno federal ha reconocido la importancia de estas vías, los recursos asignados hasta ahora no han sido suficientes para revertir la situación actual. Además, el mal estado de nuestras carreteras afecta a nuestros servicios esenciales. Ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia enfrentan dificultades que pueden costar vidas. La falta de infraestructura adecuada no sólo obstaculiza el desarrollo, sino que pone en riesgo nuestra seguridad y bienestar. Es momento de que nuestras voces sean escuchadas. Hago un llamado desde esta máxima tribuna a nuestras autoridades federales. Necesitamos una solución inmediata y efectiva. Es fundamental que se destinen recursos adecuados para el mantenimiento y rehabilitación de nuestras carreteras. No sólo esta inversión es necesaria, es urgente. Debemos priorizar la seguridad y el bienestar de nuestra población. Pero esto no sólo es responsabilidad del gobierno. Como ciudadanos debemos involucrarnos y exigir cambios. Nuestra participación es clave. Hagamos uso de canales adecuados para manifestar nuestras preocupaciones y visibilizar lo que está sucediendo. Es la única manera de que nuestras voces sean escuchadas. De otra forma, el gobierno federal pensará que en Campeche estamos bien y no necesitamos ayuda. Aprovecho este espacio para pedirle a todos y decirles que no perdamos la esperanza. La lucha por nuestras carreteras es una lucha por el bienestar de nuestras familias, por el futuro de nuestro estado, donde la seguridad y el progreso que requerimos sean una realidad. Y por último, y para terminar, hago un llamado a nuestras autoridades federales, como lo hice hace un par de días, pidiendo recursos para el 2025. Hoy necesitamos urgentemente esta inversión. Pido que este punto de acuerdo sea de pronta y obvia resolución. Muchas gracias. Gracias, senadora Toledo. Túrnense a la Comisión de Desarrollo Regional. Informo a la Asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha cedido su espacio al Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir la declaratoria de desastre natural para el estado de Chiapas tras el paso de la depresión tropical nadina. Este asunto fue recibido hoy por la mañana en la mesa directiva, por lo que consultaremos si se autoriza integrarlo a la agenda del día. Proceda la secretaría. Con gusto, presidente. Es que no hay intervenciones para hechos en presentación de puntos de acuerdo, compañero senador, pero lo anoto al final de la lista con mucho gusto por dos minutos. Procedo a la consulta, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica. En consecuencia, la presentación estará a cargo de la senadora Edith López Hernández. Tiene la palabra hasta por cinco minutos. Gracias. Buenas tardes, compañeras senadores y senadoras. Con su permiso, señor presidente. Desde el pasado 19 de octubre, el fenómeno meteorológico Nadín ha causado estragos significativos en el estado de Chiapas, con desbordamientos de arroyos, ríos y lagos, siendo los municipios de Tila, San Juan Chamula, Tapilula, Yajalón, Pichucalco, Solosuchiapa, Chilón, Ococingo, Amatán, Juárez, Tecpatán, Francisco de León y Rayón, Mezcalapa, Sabanilla, los más afectados. De acuerdo a las autoridades estatales, se han encontrado tres personas fallecidas, de los cuales dos de ellas en la localidad de Carrizal, municipio de Tila, y la tercera en la comunidad de Tierra Colorada del municipio de San Juan Chamula. La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas informó que hasta el momento han sido afectadas cinco mil 514 familias y han sido dañadas cinco mil 541 viviendas tras intensas lluvias. Además, medios locales informan daños en planteles educativos de distintas comunidades. En cuanto a la infraestructura se refiere, el reporte preliminar menciona que han sido reportados 42 tramos carreteros afectados, de los cuales dos se encuentran en la ruta Jitotol y Simojovel en el tramo Puerto Caté-San Cristóbal de las Casas, a la altura de la comunidad de la ranchería Tres Casas. Ante la situación que vive Chiapas, las autoridades correspondientes han instalado 15 refugios temporales en los municipios de Ococingo, San Cristóbal de las Casas, Pantepec, Oshuc, Tila, Juárez, Salto de Agua y sólo su Chiapa, con la finalidad de atender y proteger a la población más afectada. Estos esfuerzos del gobierno local y la aplicación del Plan BN3 por parte de la Séptima Región Militar, los pronósticos climatológicos por parte de la Comisión Nacional del Agua prevén que las lluvias puntuales torrenciales continúen en el Estado. Por tales motivos, someto a esta soberanía el presente punto de acuerdo. El punto de acuerdo, el Senado de la República solicita respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere emitir la declaratoria de desastre natural en los 22 municipios del estado de Chiapas afectados por la depresión tropical. Y hoy un cutic, shaqueta, xiámte, cutic, colabalic, slumal, steclumal, México, steclumal, Chiapas. Colabal. Gracias. Como han sido solicitados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento del Senado, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Con gusto. Ah, no, es trámite ordinario. Entonces, se turna a la Comisión de Seguridad Pública. Sigue en el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García para presentar a nombre propio de las senadoras del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo un punto de acuerdo por el que se exhorta a las fiscalías de las 32 entidades federativas de la República Mexicana a brindar todos los recursos humanos y materiales a su disposición para la investigación de los casos de delitos contra las mujeres, violencia intrafamiliar, así como de feminicidio y con el objetivo de que las víctimas y sus familias reciban justicia pronta y expedita. Adelante, senadora Sánchez. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, la violencia contra las mujeres es sin duda uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta violencia, especialmente la ejercida por las parejas y la violencia sexual, constituye no sólo una grave amenaza para la salud pública, sino también una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Las cifras son devastadoras. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Esta situación exige de nosotros acciones urgentes para combatirla. En México, la violencia contra las mujeres es una realidad que trasciende todos los ámbitos. La violencia dentro del hogar, la violencia familiar, que tiene consecuencias desastrosas no sólo para las mujeres, sino también para las infancias. El acoso y hostigamiento sexual en los espacios públicos y la discriminación por género que obstaculiza el desarrollo de las mujeres en sus entornos personales y profesionales. Así como la manifestación más brutal de esta violencia que es el feminicidio, un acto que lamentablemente ocurre a diario en nuestro territorio. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto del 2024 se registraron un millón 423 mil 540 delitos en contra de mujeres, afectando a más de 255 mil víctimas. Asimismo, entre enero y agosto del 2024 se contabilizaron 523 feminicidios en el país, siendo Nuevo León, el Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Veracruz las entidades con mayor número de casos. Además, se reportaron mil 784 homicidios dolosos entre mujeres con Guanajuato encabezando la lista. Y no podemos ignorar que entre enero y agosto del 2024 también se registraron 190 mil 960 casos de violencia familiar. Estas cifras son un claro reflejo de la urgencia con la que debemos actuar para fortalecer la protección de las mujeres y niñas en México. En nuestro país, de las casi 4 mil agencias del Ministerio Público que existen, sólo 207 se enfocan en delitos contra las mujeres, 287 en delitos de violencia familiar y 138 en la investigación de feminicidios. Ante esta realidad, es fundamental que redoblemos esfuerzos para garantizar la procuración de justicia para las mujeres. Se debe dotar a las fiscalías de todos los recursos necesarios para investigar de manera diligente y expedita los casos de violencia de género y feminicidios. Además, es imperativo capacitar a las y los servidores públicos encargados de atender estos delitos para que actúen siempre con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Hoy, presentamos ante ustedes el siguiente punto de acuerdo que exhorta a las fiscalías de las 32 entidades federativas a brindar los recursos humanos y materiales necesarios para investigar los delitos contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y el feminicidio. También les instamos a fortalecer la capacitación de su personal en materia de perspectiva de género, estableciendo programas anuales de formación si aún no cuentan con ellos. Finalmente, pedimos que se informe al Senado sobre la capacitación recibida por el personal encargado de estos delitos en los últimos seis años. En el Partido del Trabajo, consideramos fundamental redoblar los esfuerzos y fortalecer las acciones para eliminar todas las formas de violencia de género. Sólo así podremos construir un México donde las mujeres crezcan libres, fuertes y seguras en un mundo sin violencia. Muchas gracias, presidente. Gracias. Se turna a la Comisión de Justicia. Senadora Susana Zatarain García, ¿con qué objeto? Para solicitar un minuto de silencio por una mujer violentada, dado lo que acaba de exponer mi compañera senadora. Adelante, senadora, tiene un minuto. Gracias. El pasado 27 de septiembre, y esto en relación a lo que expone mi compañera senadora y también como representante de mi hermoso estado, Baja California Sur, el pasado 27 de septiembre desapareció una joven de 21 años. Hoy pido un minuto de silencio por esta joven porque no llegamos todas, falta ella, falta Jamie Alondra. Al parecer, todo demuestra las evidencias de la fiscalía que una persona del sexo masculino cometió feminicidio en un barco del municipio de Los Cabos, posterior a eso la sacan enredada porque hay videos que ya entregó la fiscalía a la madre, la sacan enredada en una sábana a una lancha y la tiran al océano pacífico con plomos para que no se pueda encontrar. La madre de Jamie Paola y todos los subcalifornianos estamos buscando a Jamie, buzos, bomberos y muchos cuerpos de rescate. Por eso, quiero pedir un minuto de silencio. Además, también iniciaremos un trabajo intenso para reformar toda la materia penal en materia de feminicidio porque no pueden tipificar como feminicidio porque no hay cuerpo del delito. Concluya, senadora. Imagínense. Por eso, le pido su apoyo para que todos los senadores de este honorable pleno honremos esa gran pérdida de Jamie Alondra y tomemos un minuto de silencio por ella y por todas las que faltan. ¿Es cuánto? Les pido ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tomen asiento. Tiene la palabra la senadora Tavita Ortiz Hernández del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a revisar y en su caso cancelar las concesiones de uso de agua que presenten irregularidades en cumplimiento con la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones aplicables hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias, presidenta, con su permiso. Compañeros y compañeras, hago uso de esta tribuna para traer un tema muy importante, el cuidado de nuestro vital líquido, el agua. Durante el 2022 y 2023, el azote de la sequía fue severo en nuestro país. La falta de lluvia llevó a la pérdida de millones de activos agrícolas, la multiplicación de incendios forestales, el abatimiento quizá irreversible de algunos mantos acuíferos y la desaparición constante de cientos de miles de personas con una desesperación que no podían satisfacer su derecho humano al agua. Hoy, afortunadamente, el panorama ha cambiado. Donde antes había escasez, hoy hay abundancia. Pero debemos entender que esto puede cambiar de nuevo y todo depende de cómo utilicemos y administremos nuestro vital líquido. Las lecciones del pasado deben servirnos para modificar nuestro futuro. Tras haber sufrido sed y falta de agua, es momento de que comencemos a cuidar nuestro preciado recurso como se debe. Hago este llamado a todas las entidades, a todos los representantes populares. Cuidar el agua debe ser una de nuestras más altas prioridades. Y, fundamentalmente, hago este llamado a la Conagua. En mi experiencia en mi estado, Nuevo León, y en mi carácter de diputada local, muchas veces acudí a este organismo para reportar fugas, desvíos de cauces y otros problemas hídricos. Y la mayoría de las veces fui ignorada. Es imperativo que desde esta tribuna impulsemos la modernización y profesionalización de la Conagua para garantizar que cumpla con su labor y no sea simplemente otro sistema burocrático. Es por ello que este punto de acuerdo busca exhortar a la Conagua a revisar y, en su caso, cancelar las concesiones que presenten irregularidades. Es urgente que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de las concesiones de agua en todo el país, con especial atención a aquellas que presenten irregularidades en su operación. Que se realicen visitas de inspección a los concesionarios para verificar que se cumplan los volúmenes de extracción establecidos y que se respeten las condiciones impuestas en los títulos de concesión. En aquellos casos donde se detecten irregularidades, la Conagua debe proceder a la cancelación de las concesiones correspondientes, priorizando siempre el acceso al agua para consumo humano y uso público urbano. Además, la Conagua debe desarrollar un plan integral para el rescate de acuíferos sobreexplotados. Como lo recomendó la Auditoría Superior de la Federación, este plan integral debe incluir identificación de los acuíferos, cuencas en mayor riesgo y así como la implementación de medidas para reducir la extracción en estas áreas y fomentar prácticas de conservación de agua. La Auditoría, por cierto, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado deficiencias y disminuciones en el control de las concesiones de agua. Es un dato muy importante. No se trata, y recalco aquí, no se trata de castigar a quienes cumplen la ley, sino de asegurar que los derechos de uso del agua se otorguen y se gestionen de manera transparente, eficiente y justa. Se debe priorizar el acceso al agua para consumo humano y garantizar que las actividades productivas no comprometan el bienestar de las comunidades. Esta revisión de concesiones es sólo el primer paso para este organismo, pero también es necesario trabajar en el monitoreo constante, la atención de denuncias y la correcta aplicación de la ley. El acceso al agua es un derecho fundamental, no lo olvidemos, y su manejo responsable es vital para el desarrollo sostenible de nuestro país. Es momento de aprender del pasado, corregir el rumbo y garantizar un uso justo y responsable de nuestro vital líquido, el agua. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senadora Tabita Ortiz Hernández. Se turna a la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica. En la segunda ronda de presentación de proposiciones, tiene la palabra la senadora Simei Olvera Bautista del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir una campaña en los tiempos fiscales con información clara, para evitar fraudes relacionados con las tarjetas de los programas sociales. Tiene el uso de la palabra senadora hasta por cinco minutos. Gracias, con su permiso, presidenta. Pues como nunca en la historia de este país, el gobierno ha tenido tantos programas sociales, constitucionales, no como en épocas neoliberales, que eran electoreros, condicionados y además muy segmentados. Hoy están para todas y todos como un derecho más. Y no se trata de asistencialismo, sino de una verdadera reconfiguración de las políticas públicas para encaminar, para ayudar a estas desigualdades estructurales. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque ahí está el Coneval, ahí está de manera real documentado que hemos tenido menos pobreza, se han generado economías locales y ha sido un bienestar general. Programas como la pensión para las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, jóvenes construyendo y escribiendo el futuro. Programas para el campo y de manera muy reciente ya está el programa para mujeres. Porque hoy tenemos presidenta CONA, con visión femenina, que sin duda empodera a todas. Porque este nuevo programa de mujeres de 60 a 64 o el programa para niñas y niños de escuelas públicas son el reflejo de un gobierno que ha colocado a la justicia social como prioridad. Imaginen por un momento que se le hubiera hecho caso a Vicente Fox, por ejemplo, donde decía que los programas sociales eran para flojos, pero él sí recibía una pensión de más de 205 mil pesos al mes. Y reiterar que estos programas que se han estado elevando además en montos, pero sobre todo como derechos constitucionales, no son dádivas. Es que por fin llegó el presupuesto a todo México y están en la Constitución precisamente para evitar su uso discrecional, cosa que por cierto los de acá del PAN votaron la primera vez en contra. Sin duda este aumento de beneficiarias y beneficiarios de programas y la bancarización masiva con el Banco del Bienestar, que por cierto aquí hay que hacer un reconocimiento porque llegaron a los rincones más pobres y alejados de México, algo que la Sedena hizo, incluso mucho mejor y más que un ente privado, salieron a las calles donde pudieron construir bancos para toda la República. Y ese éxito también ha traído algunas situaciones que debemos de cuidar, porque el crecimiento de programas con este éxito, con este crecimiento muy amplio, hay personas que se quieren aprovechar de ello, lucrando y engañando a gente que necesita inscribirse. Es algo ruin que hagan esto con las poblaciones más vulnerables, porque a falta de tecnologías o comunicación la gente se deja llevar, ya se están identificando distintos fraudes relacionados con las tarjetas de los programas sociales. Por eso es muy importante que desde esta tribuna se toque el tema, que es algo que debemos de atender, porque en los recorridos y en las giras que tengo por Hidalgo, por ejemplo, este fin de semana la señora Paula de Santa Ana, Huaitlalpa, en Tulancingo, alguien le pidió 500 pesos para inscribirla, asegurándole que ese era el proceso. O de doña Elvia, que le cambiaron su tarjeta con todo lo que ya tenía guardado. Esto se ha detectado con más vecinas, incluso se están documentando porque las estafas han incrementado a través de plataformas digitales como el WhatsApp, donde se engaña con falsos cambios de tarjetas o enlaces fraudulentos, o se ponen el logo de Bienestar y buscan obtener información personal, usando la estrategia de que se tienen que cambiar las tarjetas por el cambio de sexenio, para inducir que tienen que canjearlas o quitar esto. Les decimos desde aquí que todos los programas son sin intermediarios, de manera libre, gratuita y personal, para que no se dejen engañar. Por ejemplo, el problema no es menor en otros lugares, porque hay más de 14 millones de personas beneficiarias. Por ello, desde esta tribuna presentamos este respetuoso, pero necesario, exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, emita una campaña de radio y televisión en los tiempos fiscales, es decir, en los espacios establecidos con información clara y contundente, para evitar que más personas caigan en la trampa ruin de estafadores o de oportunistas. Además, que en las delegaciones de bienestar, en la Secretaría se haga lo propio, cualquier funcionario o funcionario, tenemos la obligación de alertar a la gente, para que así vayamos construyendo este gobierno con humanismo mexicano y demos también el estado de bienestar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Cimei Olvera Bautista. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a incorporar la actualización de la zona norte del Atlas de Riesgo de Tamaulipas al Atlas Nacional de Riesgos. Tiene la palabra, senadora. Muchas gracias, senadora. Con la venia de la mesa directiva, senadores, senadores. Y les mando un saludo a quienes nos sigan a través de las redes sociales. Compañeras y compañeros, como sabemos, nuestro país se encuentra en una ubicación geográfica estratégica para muchos sectores y al mismo tiempo vulnerable, como es el caso del impacto de los fenómenos naturales. En consecuencia, cuando las condiciones climáticas son adversas, como en los últimos meses, se generan daños importantes en nuestra economía, pero sobre todo en la integridad y calidad de vida de las familias mexicanas. Este año en particular ha sido marcado por diversos fenómenos, un mayor número de tormentas tropicales, inundaciones, sequías y olas de calor que afectan severamente a la población. Ya lo señaló el Informe sobre Riesgos Mundiales 2023. México es el país más vulnerable a desastres naturales en América Latina. Es por ello que la reducción de riesgo de desastres debe ser una política prioritaria. Dicho lo anterior y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, el Senapred es la institución técnica científica encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos. Además, tiene la atribución de integrar el Atlas Nacional de Riesgos. En ese sentido, el Atlas Nacional de Riesgos es un sistema de información integral que contiene datos que permite realizar un análisis de vulnerabilidad, peligro y riesgo ante desastres naturales a escala nacional, regional, estatal y municipal. Además, permite a la ciudadanía tomar acciones de prevención ubicando refugios temporales y rutas de evacuación en caso de una emergencia, por lo que es importante la actualización constante de la información contenida en el Atlas Nacional y con ello evitar el mayor impacto de estos fenómenos en el estado. En el caso de mi estado, Tamaulipas, ha sufrido los estragos de las intensas tormentas tropicales en los últimos años. En días pasados se dio a conocer información actualizada sobre la parte norte del estado, en donde se detectaron mil 474 colonias y mil 414 localidades en zonas de encharcamientos, inundaciones y acumulación de agua, en donde hay alrededor de 923 mil 326 habitantes. En la franja fronteriza, en donde se han presentado los mayores desastres, además en esas zonas se ubican municipios con gran población como lo son Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Asimismo, el estado tiene un litoral donde se ubican los municipios de Matamoros, San Fernando, Sotola Marina, Ciudad Madero, Aldama y Altamira, zonas susceptibles a tormentas tropicales o huracanes. El Atlas de Riesgo de Tamaulipas es una herramienta que debe cumplir con varios objetivos, como instrumento de gestión para la prevención de riesgos y como medio para facilitar la planeación urbana y el ordenamiento territorial sustentable. Por todo ello y con la finalidad de prevenir y disminuir el impacto de los fenómenos naturales en nuestro estado, presento este exhorto al Centro Nacional de Prevención de Desastres para que incorpore la actualización del Atlas de Riesgo de Tamaulipas al Atlas Nacional de Riesgos. Lo anterior para coadyuvar con una visión más amplia en el diseño de estrategias y políticas públicas en materia de protección civil. Prevenir adecuadamente puede salvar nuestras vidas. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora Sanmiguel. Se turno a la Comisión de Seguridad Pública. Hago del conocimiento de la Asamblea que la mesa directiva suscribió un acuerdo por el que se establece el procedimiento de recepción de las declinaciones de candidaturas de las personas que se encuentran en funciones como ministras, magistradas electorales de la sala superior, salas regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito, así como de las manifestaciones para contender para un cargo o circuito judicial diverso del que realicen dichos operadores jurisdiccionales en relación con el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica. ¿Se autoriza incorporar el acuerdo en el orden del día de la sesión de hoy? Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en Votación Económica. ¿Se autoriza que se incorpore el acuerdo referido por la presidencia? Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza la incorporación al orden del día, presidente. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Solicite a la secretaría de lectura a su parte resolutiva. Con gusto, presidente. Doy lectura. Acuerdo, primero. El objeto del presente acuerdo es establecer un procedimiento para la recepción de las declinaciones de candidaturas y las manifestaciones de intención de competir por un cargo o circuito judicial diverso que presenten las personas ministras, magistradas electorales de sala superior y salas regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito en funciones dentro del proceso electoral extraordinario 2024-2025 con el fin de garantizar que dichas declinaciones y manifestaciones se realicen respetando los principios de certeza y seguridad jurídica. Segundo. La fecha límite para que las personas ministras, magistradas electorales de sala superior y salas regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito en funciones presenten ante esta Cámara de Senadores, en su caso, la declinación de su candidatura, es el día 30 de octubre de 2024. Y para que manifiesten la intención de postularse para un cargo o circuito judicial diverso, es el día 26 de octubre de 2024. Tercero. Las declinaciones y manifestaciones serán recibidas únicamente en la Oficialía de Partes de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del edificio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de atención de 10 a 19 horas. La Secretaría Técnica de la Mesa Directiva será la responsable de recibir, integrar y conservar toda la documentación relacionada con las declinaciones y manifestaciones señaladas, garantizando su resguardo y confidencialidad. Cuarto. Con la finalidad de garantizar en todo momento los derechos político-electorales de las personas, ministras, magistradas electorales de salas superiores y salas regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito en funciones, la Mesa Directiva publicará en la página web del Senado el 31 de octubre de 2024 el listado de quienes presentaron la declinación o manifestación respectiva. Quinto. En caso de que alguna persona ministra, magistrada electoral de salas superiores y salas regionales, magistrada de circuito o juzgadora de distrito en funciones, desista de su declinación o manifestación, lo podrá hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de manera personal o por medio de escrito acompañado de copia de su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral, lo cual implicará su reincorporación inmediata al listado de candidaturas por pase directo, siempre y cuando aparezcan dentro de aquel listado que entregará el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado el 14 de octubre de 2024. Sexto. En caso de que alguna de las personas, ministras, magistradas electorales de salas superiores y salas regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito en funciones, no presentase su declinación o manifestación dentro de los plazos señalados en el presente acuerdo, se entenderá que otorgan su consentimiento para permanecer en el listado de candidaturas por pase directo, siempre y cuando aparezcan dentro de aquel que entregará el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado el 14 de octubre de 2024. Séptimo. El listado que contenga las declinaciones y las manifestaciones de optar por contender en otro cargo o circuito judicial será considerado en la conformación del listado final que el Senado de la República remitirá a más tardar el 12 de febrero de 2025 al Instituto Nacional Electoral a efecto de que organice el proceso electivo de dicho año. Octavo. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por la Mesa Directiva del Senado de la República. Transitorios. Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Senado de la República. Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Está a discusión. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulto la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo, publiquese en la Gaceta, así como el aviso correspondiente para su máxima difusión. Bueno, finalmente han pedido la palabra seis senadores para temas diversos. Ya no corregí a tiempo porque el senador Cruz Castellanos tenía una información que hubiese sido oportuno cuando la solicitó, pero nunca es tarde cuando el carillo es bueno. Así es que tiene la palabra el senador José Manuel Cruz Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Solamente para exhortar, invitar a todos los senadores, senadoras para el tema de vacunación. Está aquí en el edificio del Senado un puesto fijo de vacunación contra la influenza y el COVID. Este puesto estará aquí disponible o está disponible desde ayer y estará hasta el 8 de noviembre. He estado pasando personalmente a cada uno de los senadores, senadoras, y si no lo voy a seguir haciendo o lo voy a mandar a su oficina para que programen ahí con su nombre, las personas que se deben vacunar en su cubículo y la fecha que gusten, que se les manden los vacunadores para que se les aplique a ustedes y a su personal. Independientemente de eso, en cada oficina del Senado nos estamos poniendo de acuerdo con los jefes de las oficinas para que puedan todos ser vacunados, sin importar el grupo etario, está disponible la vacuna, es para todos y ojalá todos podamos coberturarnos con esta vacuna y protegernos, sobre todo en esta temporada invernal que va a hacer baja la temperatura en todo nuestro país. Muchas gracias, querido presidente. Ya se había pasmado aquí mi micrófono. Muchas gracias, senador Cruz Castellanos. Tiene la palabra la senadora Nora Rubalcaba Gámez para hablar de los 210 años de la Constitución de Apatzingán del Grupo Parlamentario Morena, está por dos minutos. No, ese es el tema. Eso es lo que me pasaron aquí. Ahorita aclara la senadora. Señora. Un 22 de octubre de 1575, 54 años después de la caída de Tenochtitlán, se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Cabe recordar que tras la llegada de Hernán Cortés, el afán de la conquista española llevó a no pocos aventureros hacia el norte en busca de fortuna. La ruta entre las minas de Zacatecas y el Valle de México estaba habitada por chichimecas, quienes fueron sometidos, desplazados y despojados violentamente de sus tierras, hechos por los que seguimos esperando una disculpa por parte de la invasora corona española. Hace 449 años, los fundadores liderados por Juan de Montoro se asentaron en el agua clara y el claro cielo, coexistiendo con la buena tierra y la gente buena de Aguascalientes. Nuestra villa pasó de ser un puesto fortificado, un lugar de descanso, a un próspero centro agrícola y comercial que a la postre alcanzaría fama nacional e internacional por su uva y su vino, sus textiles y ferrocarriles, pero sobre todo por su tradicional Feria de San Marcos. Este aniversario, el antiguo Aguascalientes fortificado enfrenta serios desafíos en materia de seguridad. Sin embargo, tendremos el coraje de insistir en la lucha contra la corrupción y de sentar allá las bases de la Cuarta Transformación. Hoy por hoy habrá de prevalecer el compromiso inquebrantable con la prosperidad de la nación, por ello la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre otras acciones, habrá de revivir la tradición ferrocarrilera al reactivar las rutas de trenes de pasajeros, entre otras acciones. La mejor manera de celebrar nuestro nacimiento es garantizando el desarrollo del Estado que habremos de heredar a las próximas generaciones. Larga vida a la tierra de la gente buena y que viva Aguascalientes. Muchas gracias, senadora Rubalcaba. Y una disculpa, pasaron aquí mal la información del punto que iba a tratar. Tiene la palabra el senador Antonino Morales Toledo, el Grupo Parlamentario Morena, para hablar sobre la tormenta tropical. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros, he solicitado brevemente el uso de la palabra para enviar un mensaje de solidaridad a las comunidades de la Sierra de Oaxaca y de otros estados del sur afectados por las lluvias de la tormenta Anadín. Sabemos que la federación está trabajando intensa y coordinadamente con los gobiernos estatales para auxiliar a las poblaciones en los daños a sus viviendas, caminos e interrupción de los servicios de luz o agua potable. Sirva esta oportunidad para reconocer la valiosa labor de las y los trabajadores de Conagua, CFE y Protección Civil, así como de nuestras Fuerzas Armadas. Igualmente, quiero reconocer la determinación del gobernador Salomón Jara Cruz, quien ha instruido a todas las dependencias de su gobierno a trasladarse hacia las zonas afectadas para brindar toda la atención que requieran las comunidades que han sido afectadas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Morales Toledo. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar sobre el tema de la inseguridad. Con su permiso, presidente. El día de hoy presenté un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro a que garantice la seguridad de la población conforme a su derecho de manifestarse de forma libre sin ser coaccionado por ello, además de que se aplique la ley en sus términos a los elementos policíacos que incurrieron en la confrontación violenta y retención injustificada de jóvenes estudiantes, porque se manifestaban de forma pacífica en apoyo al pueblo palestino. Asimismo, que se capacite en materia de derechos humanos a los elementos de dicha institución. Encuentro muy penoso que a menos de un mes, del 2 de octubre, parece que aún quedan gobiernos que olvidan estos hechos lamentables y sigue habiendo represión a los jóvenes, sobre todo porque el pasado 10 de octubre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro detuvieron y catearon arbitrariamente, sin razón justificada, el vehículo de tres jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro que se encontraban manifestándose en el evento ONU Habitat en favor del pueblo palestino. Y dicho sea de paso, este evento tenía como tema central la construcción de una sociedad más justa. Y es por lo anterior que desde esta trinchera no quiero dejar pasar esto y que se siga violentando el derecho a la libre expresión y libre manifestación de cada uno de nuestros jóvenes. Por eso les digo con profundo respeto y admiración a todas y todos aquellos jóvenes valientes que alzan la voz por un México más justo, que sigan siendo idealistas, que no se doblen ante nada ni nadie que quiera violentar sus derechos y que si alguien se atreviese a intentarlo, aquí encontrarán siempre a una aliada. Gracias, senadora Robles Gutiérrez. Finalmente, el senador Aníbal Osto Ortega sobre las carreteras del estado de Campeche. Muchas gracias, presidente. Mi intervención tenía que ver para señalar a la senadora Carla Toledo del estado de Campeche que es correcto su punto de acuerdo de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un presupuesto significativo para resolver el tema del deterioro de las carreteras en el estado de Campeche, que me parece que es nacional el problema. Yo quería ampliarle ahí a la información que seguramente desconoce que el sábado pasado estuvo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Campeche, en la ciudad de Escárcega, y que por cuenta propia, aparte de su gira, la quiso hacer la doctora Claudia por carretera para constatar el deterioro de las mismas en el estado. Y su respuesta fue muy favorable. La gobernadora Laida Sanzores también le hizo el mismo pedimento de atender este problema que está causando accidentes graves en el estado, volcadura de trailers. Ayer mismo fallecieron dos compañeras maestras en justamente uno de los tramos más afectados por accidente, dadas las condiciones en que se encuentran las carreteras. Y la gobernadora se lo hizo saber también a la presidenta y la respuesta fue de inmediato de la doctora. Por lo pronto se comprometió a hacer una carretera nueva que viene de Macuspana a la ciudad de Escárcega, que es un punto muy importante de tránsito por el estado. De manera que coincidimos con ella, es correcta la propuesta de punto de acuerdo que hizo y sólo le queríamos ampliar esta información. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Ostoa Ortega. Informo al pleno que a solicitud de la senadora, senador… Anda fallando aquí el botoncito, el micrófono. Informo al pleno que a solicitud de las senadoras, senadores del Grupo Parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, se rectificó el turno del proyecto decreto por el que se reforma el apartado A, párrafo quinto del artículo 112 y se adicionó un segundo párrafo a la fracción novena del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 15 de octubre pasado para quedar en las comisiones unidas de puntos constitucionales para la igualdad de género y de estudios legislativos. Les comunico ahora que recibimos un oficio de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC, con el que informa que quedó formalmente instalada. La Asamblea queda enterada. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 24 de octubre a las 11 horas. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.